...terreno de juego, ahora sí, yo creo que la adrenalina está al 200%. Sí, pero todo esto que debe sentir el jugador ahí adentro, indudablemente cuando empieza a correr la pelota se pasa y ya uno está pensando en lo que tiene que hacer. Muy bien, así las cosas ya sobre el sector norte, Deportivo FAS sobre el sector sur. El último saludo con los árbitros, el árbitro central del partido, la cuarteta arbitral, dime, y qué colorido, ¿no? Te diría, el Valencia y el Barcelona. Sí, 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 pero es un FAS Águila, es un FAS Águila, es la final que todo el mundo esperaba, para muchos la final soñada, ¿no? Los dos equipos más grandes del país derrochando todo el fútbol aquí dentro del Colosso de Montserrat, el mejor estadio de Centroamérica. Vamos con los suplentes de Águila, ahí podemos observar a Rudy Corrales, también a Sean Martín, a José Torres, Rafael Fuentes, Francisco Serrano, Víctor Márquez, son parte de los que tiene Bladan Bicevic para disputar, para que en cualquier momento sean tomados en cuenta, ¿no? En el segundo tiempo, cuidado con las variantes que pueda presentar. Cuidado con Rudy Corrales, cuidado con Víctor Márquez. Luis Contreras, Lucas Abramo, Walder Harris, aparece también Emerson Humania, Mario Pablo Quintanilla y José El Chino Flores. Son los suplentes que tiene Carlos de los Cobos. Variantes en los banquillos hay, Abelardón. Sí, es verdad, y bueno, va a depender un poco también lo que sucede dentro del campo de juego. Yo creo que el ingreso de Lucas Abramo va a ser un cambio casi obligado, ¿vos qué opinas? Bueno, yo creo que sí, dependiendo, no sé si, dependiendo de cómo esté el partido, ¿no? Porque hay que decir que ya hablábamos con respecto a este tema, cómo vaya el encuentro, bueno, lo que sí le quiero decir antes de seguir es que va a haber un cambio de campo, ¿no? Ahora Águila se ubica en el sector sur, mientras que FAC va hacia el sector norte. Así las cosas, por aquí alcanzamos también a ver a el Paleta Erazo, que se giró y dijo algo con la... ...últimos detalles aquí en el monumental Estadio Cuscatlán. Vamos inmediatamente con nuestro compañero Tom Coreas. ¿Por dónde anda Tom Coreas? Gracias Roberto, gracias Carabelli, todo listo para la gran final. Bueno, Águila FAC, si usted va a disfrutar, por supuesto, a través de Canal 4, el canal del Mundial, Liga Mayor de Fútbol. Y antes me decían un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano del administrador de la Super Naranja, el señor García, que falleció el pasado viernes. Aparte de ello, también el fallecimiento de otro de los jugadores que habían militado en la Liga Mayor, el caso de Selvin González. Estas dos personas fallecieron el viernes y por ello también se va a brindar un minuto de silencio en memoria de lo que hemos mencionado. Gracias. 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 Vamos a José Viterio Rivera López, árbitro principal del encuentro, a punto de iniciar la gran final. Águila Opa, San Miguel o Santa Ana va a celebrar el título al finalizar estos 90 minutos. Si hay tiempo extra, si hay tiros desde el manchón penal, usted en casita va a estar, por supuesto, pendiente de la final de Canal 4. Con un marco impresionante de aficionado, de San Miguel, de Santa Ana, de San Salvador, de los 14 departamentos. Final, Clauchura 2006. Vamos también a Marlon Alfonso Mejía dando las últimas indicaciones. Y José Viterio Rivera López, pendiente de la señal que le puede dar, ya se la indica. El árbitro administrativo. Vea que Juan Piagui le están haciendo práctica calisteña. Siguen corriendo, siguen calentando. A brindar el espectáculo. En este domingo 28 de mayo. La número 17 para Santa Ana. O la número 14 para San Miguel. Pendiente. Quien será el nuevo campeón. Águila. Opa. Ya, Santos Noel y Rafael Tobar. Están los en las últimas indicaciones antes del juego. Y sobre todo, un voto de confianza para esta gran final. Y sigue pendiente todavía Roberto Bundio y Garabelli. Y las indicaciones del árbitro administrativo a la gente que está cerca del engravidado. Sí, vemos que hay un pequeño retraso, ¿no? En el arranque del partido. Por ahí está el administrativo. Es Nestalí Recino Salvarenga quien está junto con el asistente, ¿verdad? Así es. Nestalí Recino Salvarenga. También Marlon Alfonso Mejía dando las últimas indicaciones. Retirando a la gente que no tiene nada que hacer dentro del terreno de juego. Para evitar cualquier tipo de problema. Para hacer cumplir tal y como lo dice la ley. O sea, nadie tiene que estar ni cerca de los banquillos. Que no sea la seguridad. Que no sean los suplentes. Así que vamos a esperar. Por el momento, no sé. Por lo que viene el calentamiento, los dos equipos, Alberto, tranquilos, ¿no? O sea, los nervios son lógicos. Pero no vi ningún tipo de emoción distinta. No, es verdad. Vemos... Bueno, obviamente desde aquí donde estamos nosotros parados. No podemos apreciar lo que está sucediendo dentro de cada uno de estos muchachos, ¿no? Pero deben estar desesperados para que la gente que está en el campo de juego, que no tiene que estar, se vaya para comenzar. Porque lo más importante de esto es el comienzo del juego. Muy bien, vamos al minuto de silencio. Gracias por ver el minuto de silencio. Silencio, por lo que mencionábamos, el señor Omar García, hermano del administrador de la Super Naranja y de Selvin González, que falleciera el pasado viernes. Muy bien, toma. Ahora sí, arranca la final del fútbol salvadoreño, es canal 4, el canal del Mundial. La pelota por el sector de la izquierda, va a llegar Dery Sumanzor. La pelota en el medio campo. Llega el balón, Campos, Dery Sumanzor. Sector izquierdo, la roba Ramón Flores por el sector derecho. Dery Sumanzor, está tocando en corto con el último Saburay. Abriendo para el paraguayo Néstor Ayala. Parte marca de Luis Anaya. Se viene el primer tiro libre en favor del cuadro Santareco. Y la afición a vivir. Esta gran final. Ahí estaba la repetición, la falta, ¿no? De Anaya sobre el paraguayo Ayala. Avanzaba Juan Carlos Bozoso. Llega Naya a recuperar. La pierna de Céspedereza, el despeje. Veloz elevada. A recuperarla. Cristian Álvarez, Flores. Toca por el sector hacia atrás con Víctor Velázquez. Ya levanta la visual. Proyecta pelota al ataque. Se viene el cuadro Santareco. Bozoso. Ya le contó, Henry Hernández. Se queda con la pelota. La primera llegada del mar, Roberto. Primer descuido defensivo por parte del conjunto emplumado. La tuvo Moscoso, que viene Henry Hernández. Y que es llamado la atención, ¿no? No tener la precaución de prestar atención a este tipo de jugadas. Este centro cruzado que pueden ser mortales, ya que hay gente muy importante en el ataque del PAS. Va a colgarse la pelota en favor de Águila. Sector derecho. La Isla Orerio sacando, focando para Lazo Cruz. Toca el sector derecho. Mejía trata de mandar el centro al área. Recorte de Marvin González. Pelota en el medio campo. Ahí la va a buscar. El cuadro Santareco. Tratando de avanzar. Roba bien la pelota Águila. Arras de Pasto. Apoyándose hacia atrás con Pobilloa. El capitán, zaguero central hondureño. Ahí está, ha mandado la pelota a Henry Hernández. Con qué intensidad estos primeros minutos. Etapa inicial, pero por cero el marcador. La Isla Orerio. Siltrando balón. Para el murciélago. Llega Marvin René González. Hubo desvío. El saque de puerta al final. Es el que indica José Viterio Rivera López. Saque de puerta a favor del cuadro Santaneco. Dos minutos. Etapa inicial. Bueno, Belardo, realmente no hubo sorpresa. Tal como lo habíamos predicho, los dos equipos con el mismo sistema. El 3-5-2. Sí, se están estudiando estos primeros minutos. Como era lógico de esperar. Dos equipos que se conocen. Y ven qué está pasando. Y cómo lo van a llevar adelante en el campo de juego. Falta, Tom. Falta sobre... Ayala. Ayala, eh. Lepo de Ayala. Aquí la vemos, eh. El jalón por parte de... Era Otoniela Carranza. Y la pelota para Fátiz. Cuidado porque aquí puede ser peligroso el conjunto tigrillo. Se va a venir el tiro libre en favor de Fátiz. Lo va a ejecutar Cristian Álvarez. El último samurái. Dos hombres en la barrera de Águila. Se va a venir el tiro libre. Cristian Álvarez. Pierna derecha, filtrando balón. Henry Hernández que se queda con el balón. Llegaba por ahí a rozarlo Víctor Velázquez. Y hay que tener muchísimo cuidado. Sabemos que, bueno, los paraguayos la característica que tienen es que van muy bien arriba. Bueno, el centro fue demasiado cerrado. Y lo contuvo el arquero. Pero atención con esto. Avanza Águila. Velázquez le comete falta a Camilo Mejía, el colombiano. Tiro libre en favor del cuadro vigueleño. Y en Águila todo va a depender de Camilo Mejía. Ojo con ese número 19. Porque es el que crea el fútbol en el mediocampo. El que hace pensar y hace correr a todos los demás. ¿Verdad? También. Se viene Mejía. Buscando para ver Isabel Umanzor. Sector izquierdo. Mejía. Conduce el balón. Centro al área. Llega para tomar. Al final centro es Noel Rivera. Se queda con la pelota. De pierna derecha. Buscando al paraguayo Ayala. Néstor. Trasa de dejar en el camino. Oto Carranza lo pudo. Llega la recuperación de Águila. Servicio hacia atrás. Hernández. Anaya. Quiere saliendo por el sector izquierdo. El hombre de San José, Guayabal. Está sirviendo para el todo Salamanca. Eliseo. Trata de durar terreno. Va a buscar acompañamiento. Tienen dos marcas. Umanzor. Al final fa se queda con la pelota. Mejíbar. El gato Gómez. Se viene fa. En territorio selección de Águila. Pacheco. Distribuyendo pelota con Mejíbar. El toque. Ahí la indicación del árbitro principal que sigan las acciones. Se viene Mejía. Se viene el paleta. Sector derecho. Avanza Águila. Enazo. Retroció de balón. Trató de servirla. Cuando la buscaba también. El murciélago. Sigue la atención. Dice el árbitro. La roba bien. Alex Erazo. Hoy sí. Cero libre. Y vos lo dijiste, Roberto, antes de comenzar el partido. La velocidad que le puede imprimir el tres cuartos de cancha para adelante. El equipo de la Águila puede ser determinante. Sí. Cuidado con los errores y este tipo de faltas, ¿no? Ahí primero se dormía el conjunto emplumado. Luego el que se queda pensando demasiado es Cristian Álvarez. La roba bien Erazo. Y cuando quiere encarar le cometen la falta. Una falta que va a ser cobrada nada más y nada menos por Fabio Ulloa. Un jugador, el hondureño, que tiene un verdadero cañón en el botín derecho. Y le pega muy fuerte y con mucha precisión. Va a cobrar el capitán, Fabio Ulloa. Ya lo hemos visto anotar goles desde la distancia. También se acerca Mezquina y el palé Terazo. Se viene el tiro libre. Toma impulso Ulloa. Pierde derecho el disparo al recaso de la barrera. Lo va a buscar Nerio. Llega antes fallada a defender. El delantero de Paraguayo de Paz. Termina botando la pelota. La Peral en favor. De Águila. Seis minutos. Etapa inicial. Esto está cero por cero. Final. Lina mayor de fútbol. Ahora le favorece a Fácil. Lo dice la sustente. William Alexander Torres. No le gusta al público. Sobre todo a la gente que está allá en los sendidos populares. Y como dijimos a un principio. Bueno, ya se ven todas las parejitas. Todos están cada uno con su hombre. Ya saben qué movimiento hacer y qué buscar. También el tiro libre. Rafa Tobar de pierna izquierda. Trazo largo. La va a buscar Boscoso. Juan Carlos. Levante el balón. Se viene Gómez. El Gato Gómez distribuye por sector izquierdo. Ayala. Se va a meter al área. Néstor el centro. El rechazo. Muy cerca el paraguayo. De llevar peligro al cabaño que le asciende Henry Hernández. Y qué buena pelota. El paraguayo está demostrando que no solamente tiene buen jugador. Sino que además con la pelota en los pies es muy rápido y muy agridor. Sí, sobre todo por el perfil que maneja. Que ha tirado sobre la izquierda el paraguayo. Y es ahí donde arranca. Y donde ahí precisamente metió al chico de Fats en la final. Porque recordá que por ahí arrancó en el gol que le hizo a Vistahermosa. Maneja muy bien este perfil. Había falta sobre el jugador de Águila. Así lo indica José Vitello Rivera. Primera final para este árbitro. Y se viene. El cafetero. Trazo al sector izquierdo donde se viene Beriferio Lomantor. Devorando terreno. Se elevó la pelota. Yoniro el saque de puerta. Desperdice se llegando. Se avanza el cuadro migueleño. Ahora me llama la atención en Fats el hecho de que el que trabaja delante de la línea de tres. Es precisamente Carlos Menjíbar. El track Menjíbar. Haciendo las veces de murgas, ¿no? Así que más adelante sobre la izquierda está Jaime El Gato Gómez. Y sobre la derecha haciendo un triángulo, Abelardo. Está Cristian Álvarez. Sí, en realidad yo a Cristian Álvarez me gusta más cuando arranca con la cancha de frente. Así recibiendo de espalda le va a costar mucho más. Saque de banda en favor de Águila. David, Xavier Omanzor. Va a cobrar el lateral. Está sacando ya para Mejilla. La bujilla que es el medio campo de Águila. Prefiere como yo a Fabio. Pelota en profundidad. Solo va a hacer va Marvin González. Al final la pelota se va. Y se tiene el saque de puerta en favor de Fats. Creo que ese no es el camino. Tirar un pelotazo frontal es demasiado fácil para los defensores santanecos. Indudablemente tiene que buscar para que pase la pelota por los pies de Mejía. Que indudablemente va a ser la diferencia. Sí, todavía no vimos subir ni a Nerio ni tampoco a David y Xavier Omanzor. Águila se ha olvidado por el momento en estos primeros ocho minutos casi nueve de las bandas. Ya se resuelve el despeje. Va a llegar a este territorio que defiende Águila. Anaya de cabeza. Mandado hasta el círculo central. Pacheco que recupera. Distribuye con Tobar. Retiene en corto Mejíbar. Velázquez. Trata de abrir terreno. Cintrando balón. Se viene el paraguayo Ayala. Hace un amague. Quiere quitarse la marca de Anaya. Lo consigue. Y deja de cortesía para Otto Carranza. Pacheco que recupera. Sector izquierdo. Fas. Mejíbar. Pelota. Larga. Trató de sorprender desde media distancia. Carlos Mejíbar. Y la pelota le va a favorecer al cuadro migueleño. La maneja mejor Fas, ¿no? Sí, trata de jugar un poco más. Con toques cortos. Bueno, y trató de sorprender en este caso. No salió bien, pero vale la posibilidad. Hay un disparo. Ahí estaba la repetición. Sintón se iba por arriba. Va a llegar el balón para Rafa Tobar. Erazo a ejercer presión. Ya vi que sube el interno. Falta de el paleta sobre Tobar. Sí, yo creo que no hay duda de una falta del delantero sobre el defensor en esa instancia. Va a realizar ya Rafa Tobar. De pierna izquierda. Sintón largo buscando a Ayala. El balón que le llega a Luis Anaya. Trata de salir del sector defensivo. Se va incorporando Luis Anaya. Mejía. Campos. Falta. Velázquez sobre el murciélago. Se va a abrir el tiro libre en favor. Aquí está la repetición. Se barre antes Víctor Velázquez. Ahí cometía la falta. Luego la pelota le quedaba en la pierna derecha, pero bien José Viterio Rivera hasta el momento. Anaya distribuyendo con Mejía. Se viene por el sector izquierdo. Manda el centro. Rechazo de Marvin González. La pelota en territorio que defiende Fats. La dislao Nero. La fecha. La baja al Césped. Trata de avanzar. Buscando el sector derecho con el paleterazo. Centro al área. ¡Santo Joel! La saca. Al cero de esquina. Quiso sorprender. Amilcar Regasco. Yo creería que tiró un centro que le salió al arco. Con destino al arco. Pero lo bueno es que ya comenzaron a utilizar las bandas. Y lo bueno es que también están intentando, al menos de larga distancia, por más que, por lo menos... O sea, el centro no se le cierra nunca, ¿no? Sino que la pelota se va abriendo. Bien por Santos Noel Rivera. Sin complicaciones a una mano por arriba del travesaño. Se viene Águila. Cuidado porque Águila también hace goles de cabeza. Ya está Fabio Ulloa. Y sigue las indicaciones de Vizelio. Con los jugadores de Águila y Fats. Ya se cobra el tiro de esquina. El recazo de Fats. Va a buscarla. Juan Carlos Moscoso. La salida al final. Lazo Cruz tocando con el paleta. Se viene. El centro al área. Hace las manos del arquero Santos Noel Rivera que la controla. Sí, pero no. Pero la gente lo que reclama es que Santos da... No sé si después lo podemos tener en repetición. Se mete adentro con las piernas. Pero no, nada que ver. La pelota estaba afuera. Para que sea gol tiene que ingresar todo el balón. Claro, claro. No, y además que no. Nunca aquí está la repetición. Mira. Aquí vamos a ver. La pelota, miren, Santos Noel. Ahí está. La pelota estaba afuera. Está en el servicio. En favor de Fats. La respuesta del cuadro Santaneco. Que viste el título número 17. 12 minutos. 12 minutos. Setup inicial. Esto está 0 por 0. Final del clausura 2006. Si usted disfruta a través de Canal 4, el canal del Mundial. La Isla Donerio. Sector derecho. La estrella en la humanidad de Pacheco. Se va a venir el saque de fuerte en favor del cuadro migueleño. A realizar el despeje. Henry Hernández. Su primera final. Como titular en el cuadro de Águila. Va a tomar impulso en el área de los 5.50. Va a realizar ya el despeje de pierna derecha. Pelota larga, larga. La busca Tobar. Trata de bajarla. Jaime Gómez. Sigue en el contraataque el cuadro Santaneco. Va a buscar a Néstor Ayala. Ahora puede ser la oportunidad para el cuadro de FAS. Tres hombres. Ya se arma muy bien Águila en el sector defensivo. Moscoso. Dentro del área. El disparo. El receso de Henry. Y salió Lomanzor sacando la pelota. Otro intento de Moscoso. Y qué buena jugada. Realmente sorprendió con este disparo. El grave error que está cometiendo el Águila es que está defendiendo dentro de su área. Cualquier falla ahí puede ser mortal. Claro. Y no solamente eso. Dentro de su área y en línea. Y es ahí donde está facilitándole un poco el trabajo. Me quedo con lo que vos decís. El giro de Moscoso para sorprender de pierna derecha. Que no es la habitual en él. Pero sin embargo qué cerca estuvo FAS de poner el primero. Y qué bien respondió el arquero. Sí señor. Muy bien abajo. Se viene el último samurai Cristian Álvarez. A tratar de mandar a la pelea. La pelota. Se viene el área. Saltó. Ayala no la pudo conectar. Saque de fuerte en favor. Y lo movieron justito en el aire. Le sacaron el equilibrio justo donde iba a interceptar esa pelota de cabeza. Sí. Ahí está la repetición. Mira. Además saltó un poquito antes. Pero me gusta también lo del paraguay de allá. La que no se queda estático. Va por izquierda. Por derecha. O sea le está trayendo muchos problemas a Águila en el fondo. La pelota en elevación. La va buscando. El cuadro de FAS. Trata de bajarla. Aislado Nero. Abriendo. Cogiendo la pelota por la banda. Recupera el cuadro Santaneco. Marvin René González. Se quita la marca. Al final manda el pelotazo para Ayala. Sigue en el paraguayo. El contraataque FAS. El 1 y 2. Se va a meter Ayala. Moscoso que la va a recuperar en el sector izquierdo. Va a llegar Otto Carranza. Presión del cuadro Santaneco. Centro. El rechazo del cuadro de FAS. Al final la sostruz. Mandándola. Y es sorprendente cómo pudo recibir, darse vuelta, encarar. Demasiada ventaja para un delantero de esa característica. Hay recuperación de Águila. Ladislao Nero por el sector derecho. Abriendo fuego rápidamente con Mejilla. El cafetero. Hace una maga de la marca de Jaime Gómez. Busca el toro Salamanca. Eliseo. Ya levanta la visual. Trasa de servir balón. Abre por el sector izquierdo. Se viene de la izquierda. Un mentor. No pudo pararla. Y FAS termina recuperando balón. Y yo sabés, Roberto, me quedo con algo que vos dijiste. El Águila está jugando con tres, pero en línea. Claro. No lo mismo que juega con tres está pasando en el FAS. Que tiene un hombre mucho más atrás. Así es. Que el que sobra es Marvin González. Mientras que aquí observamos también un golpe que se lleva el delantero de Club Deportivo FAS. Vamos a ver. Se acerca José Vitellio Rivera. Ahí lo veíamos en pantalla. La va a buscar con Luis Anaya. Primero viene ahí. El despeje deja también. Estira un poquitito más de lo debido Anaya. Como quien no quiere, ¿no? Así al pasar. Y luego el contacto sobre la cabeza. Un manotazo de... El ex de FAS, por cierto. Porque Anaya hay que decir que se inició en FAS y después pasó Águila. Vamos a ver también la consulta. José Vitellio Rivera ahí con el asistente número uno. Lo va a llamar y se va a venir el primer amonestado del partido. Esto complica a FAS, Abelardo. Sí, por supuesto. Complica a Águila, sobre todo en el fondo. Por supuesto, porque indudablemente lo está condicionando ese jugador. La primera tarjeta para Luis Anaya. Ahí la confirmación, por supuesto. Se va a venir la final en favor del cuadro Santaneco. 17 minutos. Etapa inicial. Esto está cero por cero. Cristian Álvarez. Dando el balón de cortesía. Ahora, 17 minutos, siento yo, mejor FAS. Sí, tiene mejor la pelota. La trata con más cuidado. Y es mucho más peligroso hasta el momento en ataque. Todavía no se ha sentado Águila en el mediocampo. Camilo Mejía no ha aparecido mucho. Ya reformó Ayala al terreno de juego. Se viene Águila. El recaso de Velázquez. La va a buscar Marvillane González. Perdida botando la pelota. La vez que veo que está un poco partido el equipo, el Águila. Bien definido. Los defensores, los atacantes. Y hay un hueco muy grande en el medio. El palo lo está sabiendo aprovechar muy bien. Lo está sabiendo aprovechar muy bien a través de Cristian Álvarez. Porque le gana la espalda tanto a Lazo Cruz como también al Toro Salamanca. Es verdad. Ya se viene el tiro libre. Santos, Noel Rivera. Este arquero que militara también en Águila. Pelota de elevación. La va a buscar Ulloa. Anaya de cabeza. Tocando para Adelizio Mansor. Llega la recuperación de Fad. Flores. Trasó de adornarse. Carlos, el tractor mentíbar. Álvarez. A la pelea. La disputa bien fácil. Ramón Torres por su torre derecho. Va a venir el centro. Percibe hacia atrás. Cristian Álvarez. Centro al área. Henry Hernández que la controla. Ante la llegada del paraguayo Ayala. Y bueno, una buena jugada. Una buena gestación por derecha. Con la combinación de un centro que bueno, cayó las manos. Pero atención. Las manos del arquero. Pero atención que ya el paraguayo estaba muy cerquita. Sí. Ahí veíamos la repetición. Y Germán Hernández que se quedan dos tiempos con la pelota. Casi se le escapa cuando llegaba el paraguayo. Darisla Bonerio. Llegan a votar en la pelota de la Pacheco. Se van a ir lateral rápidamente Águila. No pierde tiempo. Trasa de avanzar. Plazo Cruz. Alta. Alta. Sigue la función, dice el árbitro. No sé, me parece que fue falta. Vos sabés que yo no estoy muy... Mirá, mirá cómo se levantó. No, pero ahí está. Se olvida totalmente de la pelota. Mirá, aquí está. La adelanta. Mirá la pierna de González. Lo obstruye, lo toca abajo. Pero bueno. A ver, desde otro ángulo. Ahí está, mirá. Desde el ángulo inverso. Lleva pelota y pie. A ver, mirá. Bueno, es a tu criterio. Para mí, se estiró un poquitito para atrás. Pero más allá de todo eso, gracias a nuestro equipo de producción, el ángulo inverso toma realmente espectaculares como tiene que ser el canal 4, el canal del Mundial. Y la final del fútbol salvadoreño. Y la final del fútbol salvadoreño. La tiene el Tocman Jíbar. Trata de avanzar, buscando el avance, el cuadro de paz. Tocándose atrás con Marvin René González. Va a tratar de mandar el despedida de pierna derecha. A Anaya, que la controla. Llega Ayala a la marca. Le roba la pelota. Sigue el paraguayo. Dobrando terreno. Sector derecho. A Zucamagi. Llega Luis Anaya. Busca el acompañamiento. Una demacia. Al final, Águila. A recuperar el balón. Y a proyectarse el ataque. En todo Salamanca. Llega el servicio. Nuevamente le llega a Salamanca. Lazo Cruz. Erazo. Se ha venido al medio campo. ¿Qué quiso hacer el actor? Lo que quiso hacer es sorprender al Santos Noel Rivera. Lo vio un poco adelantado y quiso sorprenderlo por arriba. Pero le pegó muy mal. Por arriba de Arco. La idea era pegarle por arriba de Santos Noel Rivera, ¿no? Pero qué mal que le pegó. Y ahí en la anterior creo que el paraguayo de Alas se durmió. Cuando robó la pelota ingresaba solo Moscoso por la izquierda. Era para meter el centro de primera. Es verdad. Yo no sé por qué se acostumbre una vez que pasa el hombre otra vez volver a enganchar y para tener que pasarlo de nuevo. Claro. Perdes tiempo. Frenas al equipo. Es verdad. Pelota de elevación. La va a buscar. Ulloa. Tocando para Camilo Mejía. Es el que pasó un Jaime Gómez. Trata de quitarse la marca de Gómez. Camilo. Al final le comete. Antujón. Se viene el ciro libre en favor de Águila. El cafetero. Sirviendo para Álex Amir Carerazo. Se viene Águila. Trastando de sorprender el rechazo de Fahm. La pelota que se va. Y el aterraje que se viene en favor de Águila. 21 minutos. Esa es mi inicial. Camilo Mejía. Controla la pelota. Arrabi Grama. Nuevamente para Mejía. Va a buscar el otro sector. La incorporación de Luis Anaya. Se viene el saguero central. Manda de pierna derecha del enviado. Cuando pudo buscar acompañamiento. Creo que Camilo Mejía y Cristian Álvarez están jugando demasiado lejos del arco rival. Es por eso que los equipos no están generando el fútbol que uno quisiera. Sí, pero me llama la atención también la manera en donde Fahm se maneja en defensa. Viste cuando quiere arrancar Águila por Paleta Erazo o por Alex Sampo. Sampo la marca escalonada que tiene. No está en línea. Y así le facilita mucho a Fahm el trabajo defensivo. Había falta ya de Moscosi sobre Fabio Yoa. Así lo sanciona José Vicelio Rivera. La serie del capitán. Buscando la incorporación del aislado aéreo. Rebaja la guía internacional. Tras todo de penetrar el balón. Al final Marvin González. Bien al anticipo. Águila. Ojo Carranza. Nerio. En corto son las dos cruces. Busca avanzar. Filtran balón. Va a llegar antes Marvin Nené González. Mandando la pelota. Fuera el rectángulo del juego cuando llegaba también aislado aéreo. Se tiene Águila. La controla muy bien para Cobar. Mandando el despeche hasta el medio terreno. Para Cristian Álvarez. Llega el Toro Salamanca. Le roba la pelota. El Iseo. Quiso que tase la marca. Le comete la falta al final. Álvarez le comete la falta al Toro Salamanca. Hernán. Buenas tardes Roberto. Sí, ¿cómo se vive ahí abajo? ¿Cómo están los banquillos de los Cobos y también Bladan? Bueno, mira. El banquillo, en el caso de Bladan, acaba de saltar incluso al borde del área técnica. Reclamando un poco más en esa falta. Muy pendiente de lo que ocurre en el sector donde se está jugando. Y en el caso de Paz, pues por ahí hace un momento estaba el zapatero Ábrego. Pero también dando indicaciones, alternándose con otros de los asistentes. Tomando en cuenta que el señor de los Cobos no puede estar en el banquillo. Claro, está del lado. Hay que decir que todavía está cumpliendo sanción. La pelota en el área. El Águila trata de mandar la pelota. ¡El disparo! Se pierde la oportunidad Águila. Cerca de otra vez el primero cuando Santos también queda tendido en el sector. Y qué bueno anticipo ofensivo. Realmente una pelota puesta en el primer palo. Y ahí llegó justito a peinarla. No le pudo pegar bien. A pesar de un par de rebotes. Bueno, el último... La última vez tocada para mí fue el arquero, ¿verdad? Sí, sí. Aquí está la repetición. Bien ver y salieron un manzón. Esta jugada es típica de Ávila, ¿no? Buscando siempre a uno de los jugadores que se suelta para tratar de peinarla. Le pega en la espalda al Toro Salamanca. Hay una mano de Juan Alexander Campos. La pelota que queda y luego se juega el físico Santos Noel Rivera. Aquí está la repetición. Mira, el cabezazo, la espalda de Salamanca. Ahí pegaba en el brazo de Campos. Ahí en ese instante, ¿lo viste? Quedó suelto y después el zurdazo que se va para arriba. Pero también, ojo, porque Águila tiene lo suyo. Y asustó a Club Deportivo Favre. Sí, una pelota muy, pero muy difícil. Esos centros que se vienen cerrando, que complican no solamente al arquero, sino a la defensa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que... Bueno, José Miterio dio el tiro de esquina, ¿no? Desde otro ángulo. La repetición, 25 minutos. Ahí la fase empata en 0 a 0. Es la gran final del fútbol salvadoreño. Canal 4, canal del Mundial. Hasta el momento aquí no ha pasado nada. Mientras tiene que ser atendido Tom Santos Noel Rivera. Así es, Roberto, dando la asistencia a Santos Noel Rivera. También Douglas Lemus, el kinexiólogo de FAS, ahí dándole los últimos tratamientos. Y también Saúl, salió Luis Contreras a calentar. Así es, así es, en el banquillo del Deportivo FAS. Todo normal en el terreno de juego hasta el momento, Roberto. Bueno, ya se levanta. Muy bien, ya se levantó Santos Noel Rivera. Y vamos a esperar, ¿no? Un golpe sobre la mano derecha. Ex compañeros en Águilas Santos, Campos, y también por ahí aparecía el capitán, el hondureño, Fabio Ulloa. José Vitellio Rivera, que se queda conversando con algunos jugadores del Club Deportivo FAS. Bueno, te comento, Roberto, que hace un momento el señor Luis Contreras llamó a Nerio. Y también a otro que llamó fue a Naya. La idea es que cuando tengan la pelota, tratar de salir jugando desde su propio sector. No abusar mucho con el pelotazo buscando arriba a Alex Campos o también a Erano. Se va a cobrar ya el tiro de esquina. Y también veíamos ahí a Velardo y compañeros el corte que tenía sobre el tabique nasal Víctor Velázquez, ¿no? Producto de la jugada anterior. Que por cierto está siendo atendido fuera de los límites del terreno de juego. Sobre la parte de atrás de la portería del Club Deportivo FAS. Cuando ahí vemos la repetición, el toque de Mequía. Campos que intenta, luego la descarga sobre el volante, ya la vamos a ver. Y llega un poco exigido a meter el centro por la marca. Ahí está lo que decíamos. Ya se recupera también Víctor Velázquez. Se viene FAS. Jaime Gómez trata de distribuir pelota con Ayala. Empieza a cubrirse la marca. Loto Carranza llega enero a la marca. Le roba la pelota. Se viene Águila. El último Samurai intersecta. La indicación del árbitro. Y hoy hablábamos de las atribuciones físicas o del resorteo que tiene Ayala. Todas las pelotas de saque de arco buscan la cabeza de Ayala. Para que el controle o peine a algún compañero que va por atrás de él. Y acaba de retornar Víctor Velázquez. Por cierto, con un pequeño paragrafo sobre la nariz. Gracias, Hernán. Va a buscar el cuadro de San Miguel. El rechazo de Marvin González. Se viene Pacheco por la banda izquierda. Llega el murciélago. La pelota le favorece a Águila. Se viene lateral. Y la finción. Se entusiasma. 28 minutos. Atape inicial. 0 por 0 marcador. Y ahí vemos a Víctor Velázquez ya en el terreno de juego. Pelota para Juan Alexander. Llega más a la marca. Le quitan la pelota al final. Se va de piada. La primera en favor de Águila. Y que no se duerma el Fath. Porque Águila presiona muy bien. Y trata de definirlo lo más rápido posible. Y poco a poco se le ha ido ganando el medio terreno. Atención. Águila a mandar al centro. Se va a meter en el área. Roba pelota Fath. Marvin René González. Levantando el balón. Va a buscarla. Juan Carlos Moscoso. Llega Autocarranza. Se barre con todo. Él termina cometiendo falta. La marca de Otocarranza sobre Moscoso. Me parece que es el Pacheco el que va a cobrar el tiro libre. Buen perfil para Pacheco. Para tratar de mandar la prolongación del balón al recorte de cabeza de Ulloa. El capitán de Ganerio. Tobar. Tocando en el medio terreno. Se viene Menjivar tratando de subir balón a la pelea. Que comete falta el Azo Cruz. Dentro del círculo central. Ahí está. Va con todo. Le puso. Le echó el camión. Como comúnmente se dice. Van a buscar por sector derecho. Ramón Flores. Llega Deris. Aguero Mensor. Pierna alta. Y el tiro libre en favor de Spa. Más atrás. Más atrás. Y acá cuidado porque tanto de un equipo como el otro hay buenos cabeceadores. Pero yo siempre sigo insistiendo. Allá es un gran cabeceador. Atención. Y ojo con Víctor Velázquez también. Ojo con el duelo Ulloa-Velázquez. Recuerden allá en San Miguel que se fueron los dos expulsados. Y viene Cristian Álvarez. Pelotas para dominio. De Henry Hernández. Y queda sin control a la pelota. El problema es que hasta ahora no ha llegado a un centro bueno. Sinceramente. Todo está a la mano del arquero. Hay recuperación del cuadro vigueleño. Manda a la pelota. Trataban de servirse la pelota. Aterazo. Llega Fats. Pacheco. Tocando para Marvin René González. Pelota larga, larga. Buscando a Moscoso. Se va a venir Fats. Atención. Va a llegar Otto Carranza. En ese duelo. Moscoso. Refieres atrás con Jaime Gómez. Nuevamente con Moscoso. Pacheco izquierdo. Atención. El centro pasado a pasado. Y se va. Se pierde la pelota. Se viene el saque de puerto a favor de Águila. Y como decíamos. Todavía no ha llegado a un centro que realmente se le abra al arquero. Como para poder complicarlo. Todos fueron o a las manos del arquero o detrás del arco. Y lo que me llama también la atención es algunas desaprensiones defensivas que tiene Águila. Como el caso de Otto Carranza. Qué mal se vio a venir a buscar esa pelota. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Abelardo, Roberto. Lo que podría ser en cierta manera con respecto a los centros que mencionaba Abelardo es el hecho de que la pelota es un poco más liviana. No están acostumbrados a esa pelota, ¿no? Puede ser. Podría ser, sí. Se estrenó toda la semana con ella, ¿eh? A Naya. Trata de salir de su territorio. Busca a Valponeta, pero ¿cómo equivoca a la hora de mandarla? Santos Noel muy tranquilo, se queda con el balón. Apoyándose con Marvin Anaya González. Taguero central del cuadro Santaneco. Trata de abrir. Busca a Rafa Tobar en el sector izquierdo. Trata de avanzar. Rafa Tobar. Parting, René González. Pelota en profundidad. Adomino de Gendry Hernández. Ha bajado la intensidad, Roberto. Eso te iba a decir, iba a comentar con Abelardo, ¿no? Ahora, ¿cómo ha bajado la intensidad? Los dos equipos terminan envolviéndose en el mismo juego. Con el pelotazo buscando a Yala, el pelotazo buscando a Arazo, a Campos. O sea, ha perdido esa dinámica, ¿no? Sí, es verdad, ¿eh? Pero fíjate que el Aila se está animando un poquitito más a jugar. No está excediéndose con los pelotazos. Rafa Tobar con el balón. Medio terreno. A ras de paso, tocando con Jaime Gómez. Buscando el sector izquierdo con Pacheco. En devolución, Gómez. Trata de filtrar para Yala. La pecha. Dos a la marca. Llega Ulloa. A Yala que se queda con el balón. Retrocediendo para Gómez. Busca siempre. Le apuestan al sector izquierdo. Alfredo Pacheco. En corto con Cristian Álvarez. Sirviendo para Yala. Llega el toro Salamanca. Le comete falta. Sí, señor. Falta por detrás. Y se viene el tiro libre. ¿Quién será el que le va a pegar? Y de esa distancia venimos a decirte que puede ser Tobar. ¿Te acordaste que Rafa Tobar le pega muy, pero muy fuerte cuando ahí vemos la repetición? La falta del toro Salamanca desde atrás. Sobre el paraguayo Yala. Y vos fíjate que todas las jugadas de ataque del FAS pasan por el paraguayo Yala. Se apoyan en él. O es el que desvía. O es el que toca. Pero siempre pasa por los pies de él. Sí, no juega únicamente en punta, ¿no? Sino que también se retrasa. Y por cierto, juega muy bien de poste. Porque siempre alimenta sobre las bandas, ¿no? Siempre en la pared. Sí. Va a tomar impulso Alfredo Pacheco. Va a llegar Tobar. Que es Pacheco de pierna izquierda. ¡La pelota! Se va sobre el vertical izquierdo de la portería de Henry Hernández. No pasó nada. No pasó nada. Desde otro ángulo, Amaga Tobar. La carrera de Pacheco. El zurdazo. Y esto sigue 0 por 0 sobre 34 minutos. Ya fue en el despeje de Henry Hernández. Mucho se comentó. Si le pesaría la final hasta el momento. Lo vemos muy tranquilo. Elote Nevada. El paletero. Ante la marca de Tobar. Trata de sacudirse esa marca. Manda el centro. Hubo el toque de cabeza de Marvin al final. Intentó Santos Noel. Quedarse con la pelota. Pero se viene el tiro de esquina. Presiona Águila. Va a llegar Camilo Mejía. El cafetero. Lo va incorporando el capitán Fabioa. Llega el toro Salamanca también. Dos hombres cuidan a Cristian Álvarez. El pelota en el área. El rechazo de Fats. Jaime Gómez buscando la reacción de Fats. Llega Balastos Cruz. Pelota que se pierde. Momentos que va a aprovechar Águila para regresar a su terreno. Y como que está perdiendo la pelota el Águila. No la encuentra. La está manejando. Perdón el Fats. La está manejando mucho mejor Águila. Y bueno. De a poquito se va acercando el arco contrario. Erazo. En el duelo con Tobar. Se viene el toro Salamanca. Hubo falta. Así lo indica Viterio Rivera. Así se va a cobrar, señor. Alfredo Pacheco. Pelota para Moscoso. Llega Otto Carranza. Lo deja en el camino. Se viene Moscoso. Termina cometido. Falta. No ha estado acorde a las exigencias Otto Carranza para que se contara a este atacante. Por eso decíamos, ¿no? O sea, que nos extrañaba el hecho de los errores que está cometiendo Águila en el fondo. Especialmente Otto Carranza. Le está ganando permanentemente la posición Juan Carlos Moscoso. Ahí veíamos en la repetición como sale mal a marcarlo. Le gana Moscoso y es donde tiene que cometer la falta, ¿no? Más que la gana Moscoso es que la pierde él, ¿no? Pero bien Moscoso que estaba ahí. No está atento, por supuesto. Se va a venir tiro libre, atención. Y yo no sé, Tom, Abelardo, si Fas para el segundo tiempo podría poner toda la artillería pesada por el sector de Otto Niel Carranza. A mí me encantaría, sinceramente. Se viene el último Samurai, dos hombres en la barrera. Fas con la oportunidad, balón parado. Peligro para la cabaña de Henry Hernández. Hacia atrás con Gómez. El disparo, el rechazo de Águila. Le queda el último Samurai. Se le va la pelota. Trató de jugar. Una jugada de laboratorio, diríamos la de Fas. Sí, sí, una jugada preparada. Indudablemente no pudo entrarle bien al balón. Pero, atención, el Águila no salió rápido. Y bueno, se le fue el rebote a Cristian Álvarez. Pero podía haber continuado el peligro de gol. Y ahí se quedaba, veíamos en la repetición que se quedaban pidiendo posición prohibida. La pelota iba para Cristian Álvarez. No había posición prohibida. Se viene Águila. Cuidado que puede sorprender. Medio abriendo para ver y su mejor. Hasta ahí el recorte. Llega Ramón Flores. Cambiando de sector. Le va a ganar el murciélago. Se le va la pelota. Se le va a ganar el favor de Fas. No aprovecha Águila. Esos errores que comenta Carabelli. A la hora de llegar al territorio que defiende Fas. Ahora, me llama la atención, insisto, el buen trabajo defensivo de Fas. Los relevos funcionan en el conjunto de Grillo. Sí, pero también ayuda la falta de eficacia de los pases del equipo de Águila. Claro. Fabioa. Botando el balón a entrega de ala. No tiene complicaciones. Sabe la pelonicidad del atacante paraguayo. Alfredo Pacheco. El territorio que defiende el cuadro de San Miguel. A buscar a Moscoso. Se le va a Merio. Se viene Moscoso. Centro al área. Henry. Al rechazo. Ante la llegada de Ayala. Ramón Flores. En el vuelo con Derizariado Manzor. Aguanta la marca. Prefiere con Velázquez. Y otro grave error defensivo. Una pelota que parecía fácil. Se complicó y vino un centro. Se pudo haber definido tranquilamente el partido. Por eso usted decía. Que no sé si en la segunda mitad cuando vamos a ver el centro. De los Cobos se anima a tirar todo el ataque por el sector de la derecha. Porque ni Merio ni Carranza están jugando. Están teniendo su mejor encuentro. De verdad. Que bien adherazo. Ojo falta. Y ahora el cero libre en favor de Águila. Obstruyeron. Álex Amílcar. La paleta era ancho. Ya sobre 39 minutos de la etapa inicial. Seña el final del primer tiempo. Esto sigue cero por cero. Mejilla. Buscando a Virgo Manzor. El sector izquierdo se viene avanzando. Atención. Vamos a ver el centro. La pelota. La controla Pacheco. Y deja de cortesía para Ladisla Onerio. Nuevamente el centro. Le están apostando. El toque de cabeza. Hasta ahí la jugada de Águila. Sigue la respuesta de Paz. Ramón Flores. Avanzando. Deborado terreno. Sigue Ayala. Y que sigan las acciones. Águila en poder de la pelota. Cuando queda atendido Néstor Ayala. Pelota en el aire. Carlos Mejíbar. Ramón Flores. Buscando al Néstor Ayala. Toc en corto. Cristian Álvarez trata de distribuir. Se viene avanzando. El último Samurai. Ulloa. La experiencia del señor central hondureño. Toma un poquito de emotividad el partido en estos minutos. Sí, es verdad. Y por suerte están aprovechando las bandas. Como recién por el sector izquierdo un buen centro. Bueno, lamentablemente no llegó ningún jugador de Águila para definir. Paz tiró hasta el momento seis centros. Ninguno lo pudo hacer con efectividad. Derizarino Manzor llegó una vez. No apareció nadie por el centro del área para definir. La está disputando en el medio campo Águila. Lazo Cruz. Buscando al paleterazo. Se ha venido hasta el medio campo. Aleja Milcar. Mejía. Juan Campos. Para Mejía. Va a buscar la prolongación del balón. Sector derecha. Atención. Llega Marvin Reyes González de Chilena. Botando la pelota. Con qué elegancia. Con qué tranquilidad. El zaguero de paz. Y cuando los equipos juegan con tres en el fondo. Si vas a atacar por afuera. Si sos preciso en los centros. Podés desequilibrar cualquier repensa. Al menos eso era lo que yo esperaba en esa primera mitad. Se viene Juan Campos. Atención. Le va a pegar. Espera. Izquierda. Santos vuela. Controla. Fuera del área. Trasó de probar el burcélago. La mejor jugada que hace Alexander Campos. La conocida de Alex Campos. Un zurdo que se tira sobre la derecha. Buscando el perfil hacia el centro. Le pegó con poca potencia. Sí, lamentablemente. Se viene la respuesta de Águila. Herato. Ante la ligada de tomar. Sirve balón. El disparo. Gol. Águila. Gol. De la guía. Águila. Uno. Botero. Por favor. ¡Suscríbete! 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 Aquí vemos la repetición de la jugada Se abre el marcador aquí en el Colosio de Montserrat Un error en el medio campo Bien la vuelta, Alex Terasso se la juega Camilo Mejía, no llega Gómez No llega el cierre defensivo La zurda por parte del colombiano Antes de que llegue González y también Velázquez Nada que hacer para Santos, Noel Rivera Y esto está 1 por 0, está ganando Águila Aquí en el Colosio de Montserrat Sobre 42 minutos y medio Y dijimos, está animando Águila Cuando empezó a tocar, jugando de afuera hacia adentro Fue un zurda impresionante Que indudablemente le da un respiro al equipo de Águila Ahora, qué importante es este gol Cuando prácticamente termina el primer tiempo Te vas al descanso ganando 1 por 0 Qué bien para Águila Paz, los segundos 45 minutos A tratar de remontar un partido Todavía no ha terminado Todavía no ha terminado Es un gol psicológico, ¿verdad? Claro que sí ¿Qué pasa, Saúl? Ha comenzado a salir también el banquillo de Paz a calentar Muy bien, Hernán Se viene Anaya, la respuesta de Águila Falta de Mejíbar Ojo con Mejíbar Se viene el tiro libre Ha levantado el ánimo Águila El cafetero tiene ganando 1 por 0 Al cuadro de San Miguel Anaya Anaya A tratar de servir balón para Mejía Hace un amague Manda el centro Buscando al murciélago Aguanta el rechazo Soto Bar Le llega ya la S para Christian Álvarez Trata de armarse Que el medio campo Faba buscando el avance Mejíbar Dos hombres a la marca Distribuye con Ramón Flores Siltrando balón Con el rechazo de Ulloa Con qué elegancia Cómo se divierte Mejía El último samurái Christian Álvarez Proyectamos el ataque Dejen el camino A ver y sumar el torno Pudo con Anaya Se veía la vuelta La afición Viterio Rivera Muy atento a la jugada Marvin Reyes González Jugando con Menjíbar Paso para Ramón Flores Nuevamente con Menjíbar Flores Falta De lazo cruz Sobre Christian Álvarez Y sabes que Una buena actitud De Fav No se está desesperando Está tratando De llevarse al equipo Por delante Pero jugando al fútbol Ahora tremendo El ambiente Aquí en el Monumental Coscatán Hay que decir Se despierta La afición de Águila Y también responde La afición de Fav Esto está Uno por cero Estamos sobre tiempo Cumplido Dos minutos más Le quedan al encuentro Y se va a venir La posibilidad Para el equipo Santaneco Christian Álvarez Dos minutos adicionales Así lo indica Marlon Alfonso Mejía Sigue los roces Y Viterio tratando De controlar Álvarez Siltrando pelota El rechazo De Ulloa Le va a llegar A Camilo Mejía Menopasto Nuestra territorio Que defiende Fav Marvin Darén González Jugando ya El balón Ramón Flores Anaya El rechazo Se va a venir El murciélago La respuesta Del cuadro Migueleño Hacia atrás Con la Isla Bonerio Banda derecha En corto Con Lazo Cruz Cogeando Juan Campos Se viene el paleta Hace un recorte El centro al área Campos Noel Se queda con la pelota Y hasta ahí El avance de Águila Y fíjate Que el problema De Fav El que está teniendo Es sobre el volante Izquierdo Jaime Gómez Que le están ganando Permanentemente La espalda Y por ahí Se viene el conjunto De Águila Sí pero atención Que con un pelotazo Recién habían quedado Muy mal parados Habían quedado Dos atacantes Del Águila Contra un defensor De Fav Claro porque Jaime Gómez Se quedó en el fondo Tuvo que obligadamente Salir Pacheco Y es ahí Donde se generó El hueco La recuperación De Águila Le llega A Camilo Mejía 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 Recuperando pelota Último segundo Del primer tiempo Jaime Gómez Rechazo de otro Carranza Le llega Gómez Nuevamente Fav A buscar La última llegada Centrolaria La va a medir Henry Hernández Hubo contacto Sobre Néstor Ayala Había falta La tarjeta La tarjeta para el paraguayo ¿Tarjeta amarilla Para Tarjeta amarilla Para el paraguayo Ayala Aparentemente Aparentemente Por los gestos Que hacía José Viterio Rivera La había tocado Con la mano Y esa dio La sensación De que Cuando iba A interceptar La pelota Al arquero Ahí vemos Al final La toca Con la mano La verdad Ya hay dos amonestrados Uno en Águila Y uno en Fav Se viene El aislado Nerio Últimos segundos Mejía Cuando Viterio Rivera Dice señores Hasta acá Los primeros 45 minutos Águila Ana Uno por cero Al deportivo Fá Roberto Con estas imágenes Nos vamos a la pausa En Canal 4 Y al minuto 42 Está oponiendo la diferencia Este gol Que tiene arriba A los emplumados Pero no hay nada escrito Todavía 45 más Están por venir Muchos partidos Por delante Y en una final Cualquier cosa Puede ocurrir Por ahí aparecía También Después del gol En la celebración Que ha sido importante También En este encuentro Ahí está Un verdadero golazo Tremendo gol Mira como Esta toma va a ser Mucho mejor Para apreciar El toque De Alex Irazo Ahí está Vigía Mira Entre medio de dos Logra sacar el disparo Que se ve pegado Al poste De esta manera Logra marcar esta diferencia Ahí Pero mira el descuido ofensivo Ninguno de los dos Que estaba cerca Los alcanza a cerrar Algunos numeritos estadísticas Para esta primera parte Quiero un sabor Cuatro contra tres Pero destina tres Para el equipo El ingreso del argentino Va a tener que retrasarse También Me imagino Por ahí Unos pocos metros También Juan Carlos Moscoso Porque Si dejas a tres volantes Ahí Adelante de esa línea O mejor dicho A cuatro volantes Adelante de la línea De tres de faz Cuidado porque Ya se generó un hueco Que fue cuando vino La jugada del gol Ahora vamos a ver Cómo funciona Cómo hace de los cobos Para tapar también Esta Si yo creo que va a ser Preocupante Porque En la medida que Que se encuentren Allala Alguien con quien tocar La pelota Y con quien distribuirla Creo que va a ser Este muy Preocupante Para su defensa Muy bien Ya todo listo En cualquier momento Arrancan Los segundos 45 minutos Aquí En el monumental Estadio Cuscatlán Está ganando Águila Por el momento La copa se va Para San Miguel Por el momento Hay festejo En el oriente Del país Todavía faltan 45 minutos A esperar Qué es lo que sucede Todavía José Vitellio Rivera Y también El cuarto árbitro Oficial Dando algunas indicaciones Poniendo todo A punto Para el desarrollo De la segunda Mitad Vamos a esperar Dando indicaciones Todavía El cuarto oficial Y metiéndonos de nuevo Al partido Abelardo Abram Y también Ayala Ojo Porque Lucas Abram Es un jugador rápido Y Si Águila No toma las precauciones O mejor dicho Comete los errores Desde la primera mitad Por ahí pudiese Venir la sorpresa Que están esperando Los aficionados Santanecos Y Águila Lo podemos definir En dos partes Ofensivamente Y defensivamente Defensivamente Ha dado muchas ventajas Y ofensivamente Ha creado Algunas situaciones Muy importantes Ahora vamos a ver Cómo se maneja Con el ingreso De Lucas Abram Porque Indudablemente Es preocupante Sin lugar a dudas Para su entrenador Ya que Un jugador tan rápido Y con tanta precisión Que generalmente Da pases a la red Más que definir Obviamente Seguramente Lo va a hacer cambiar Su esquema de juego A esperar También A ver cómo Se desarrolla El hecho de que Moscoso Si bien es cierto Ya no hay nada Que descubrir Moscoso se va a retrasar A unos metros Pero también A la hora De pasar al ataque Se va a convertir En el tercer delantero Que tanto hablábamos Al inicio Pero bueno Ya José Vitellio Primero dice Que arranca En los segundos 45 minutos Son Corea Arrancó La etapa complementaria Se viene Fats Apertó Lo que defiende Águila Lucas Abram El argentino El disparo Primero de lado El argentino De media distancia Así es Intentando sorprender Desde el inicio Y también sirve Como para agarrar Un poco de confianza Si los primeros 15 minutos Van a ser terribles Porque Fats Se va a ir Decididamente al ataque Pelota y elevación Va a llegar Erazo Levanta balón Víctor Velázquez A la marca El cuadro De Águila Pelota y elevada Por parte de Fats Buscando a Yal El paraguayo Hay recuperación De Otto Carranza Tocando en corto Luis Canaya Se viene por el sector izquierdo Águila Está Prácticamente A 44 minutos De llevarse la copa Si este paso Lo permite Se viene Fats Abran La pelota va a llegar Al medio campo Hacia atrás Con Fabio Yoa El capitán Pelota larga Hace territorio Que defiende El cuadro Santaneco Y sigue calentando La gente de Fats Marvin René González La levanta La visual Busca el apoyo Con Rafa Tobar Hacia atrás Con Marvin René González Trata de abrir terreno El cuadro de Fats Carlos Menjibar Volante de marca Se viene Buscando el sector izquierdo Pacheco Buscando a Lucas Abran Por la punta izquierda Se barre con todo Otto Carranza Termina votando En la pelota Se viene lateral En favor del cuadro Santaneco Ya se cumple Minuto 43 segundos Etapa complementaria La pierde Y esto lo aprovecha Águila Le favorece El cuadro De San Miguel A dos minutos De la etapa Complementaria Ahora Tom Se han quedado Calentando Daniel Zonumaño Y también José Flores Así es Los únicos dos jugadores Que ha dejado Calentando El cuerpo técnico Del club deportivo Fats Alternativa Así que el ataque Henry Hernández El despeque Pelota larga Hasta medio campo Que defiende Fats La va a buscar El padecerazo Llega el murciélago A ejercer marca Llega Marabin González Se barre Le llega Derizario Lugansor Tocando con agrazo Levanta la pelota El rechazo De Ramón Flores Pelota que va a grasa El territorio Que defiende Águila Ulloa Termina votando Ante la llegada También De Lucas Sabran El argentino Está sacando Para Abraham La fecha Trata de acomodársela Quiere quitarse la marca De Otto Carranza No lo consigue Se viene Ulloa Prefiere hacia atrás Con Henry Hernández A tratar de realizar El despeje Prefiere por la banda derecha Lavislado Nerio Tocando con Lazo Cruz Filtran balón Para el paleta No pudo Llega el balón Adobinios De Alfredo Pacheco Pelota en profundidad Ayala de cabeza Llega Lucas Sabran El argentino El disparo Hacia arriba De la cabaña Que defiende Henry Hernández Segunda llegada Del argentino Qué buena Qué buena la jugada Qué bien el paraguayo Ayala Haciendo de poste Bajando ese esférico Para la llegada De Lucas Sabran Sí, sí Un llamado de atención Porque cuando se junten Pueden ser muy Muy importantes Tanto Manuel Rivera Asacando O va a tratar De descubrir El despeje Prefiere con Marvin René González Abriendo con Rafael Tobar Se va incorporando Rafa Tobar Ya levanta la visual Rebaja la línea internacional Ante la llegada De Camilo Mejía Le termina botando La pelota Le va a favorecer Al cuadro migueleño Así lo indica José Vitellio Rivera López Sí, donde estamos Nosotros Se observó Que el último En tocar la pelota Fue Tobar Tiene la Isla Bonerio Buscando a Juan Alexander Campos Le va la pelota Al murciélago Pelota que favorece A Fas Pacheco A buscar A Lucas Sabran El recorte De Otto Carranza Mejía Se está apoyando Con el paleta Jugada en el medio terreno Menjíbar Que trataba de controlarla Carlos Menjíbar Velázquez Abriendo con Marvin René González No sale de ese territorio Todavía Fas Buscan a Ayala Lazo cruz La respuesta Del cuadro de San Miguel La Isla Bonerio Por el sector derecho Ante la marca De Pacheco De Bora Serreno Va a buscar acompañamiento Se quita la marca De Pacheco Sirve balón Parerazo Y Fas Que termina recuperando El último Samurai Pelota en profundidad Para Juan Carlos Moscoso Se viene por el sector izquierdo Atención El centro El besazo de Henry Muy cerca El pueblo santaneco De emparecer el encuentro Ahora si apareció El juego por las bandas Abelardo Que pelota Buscada por Moscoso Por el sector de la izquierda Por ahí el movimiento De Lucas Sabran En diagonal Hacia afuera Para ir a buscar No puede hacer contacto Mira el argentino Estuvo cerca Fas Si es verdad Y acordate que dijimos Que Cristian Álvarez Cuando arranca de frente A la jugada Tiene más panorama Y puede poner esas pelotas Que pueden desequilibrar Al contrario Se equivocó Que feo Se te dio más Se viene Camilo Mejía Hace una magia Entre la llegada De jugador de Fas Fuerte marca De Moscoso Al final El tiro libre En favor del deportivo Águila Aquí está la repetición Falta de Moscoso Desde atrás A realizar el tiro libre Fabio El capitán Buscando al pan Teranzo Llega Paseco De cabeza No la va por perdida Al final Se le va a medio Saque de banda En favor De Fas Seis minutos Etapa complementaria Esto sigue Uno por cero Águila está ganando A minutos cuarenta y uno Camilo Mejía Tobar Lucas Sabrán Abre por el sector izquierdo Se viene Pacheco Alfredo Llega Nerio Falta sobre Pacheco Y tú decías Roberto El duelo por los laterales O sea Era hora que apareciera Tanto en Águila Como también En Club Deportivo Fas Aquí Se escapa Pacheco Buscando la banda Vemos en la repetición Ahí lo toca Llega Nerio Juega de pared Señores Boscoso Se va a meter al área Al final le botan La pelota No se va el balón Si se va Le va a favorecer Al Deportivo Fas Y fíjate que creo Que por el lado Por el sector izquierdo Donde se junta En Moscoso Y Pacheco Por ahí puede hacer daño Fas Alfredo Pateco El duelo Peguelaria Rechazo En elevación La va a buscar Mejía Llegan dos hombres De paz Recupera Carlos Menjivar Distribuyendo Con Pacheco Jugada elegante Va a llegar Moscoso Aquí se puede venir La respuesta De Águila Duentendimiento Mejía Erazo Al final La pelota Le favorece A paz Pacheco Ayala Sigue en el paraguayo Llego yo A la marca Trata de quitársela Sirve con Álvarez Buscando el avance Por Lucas Abra En el argentino Se puede mandar Centro Llegó Tocarranza La obstrucción Terminó botando La pelota Y el tiro de esquina En favor de paz Demasiadas ventajas Le están dando Al paraguayo Donde puede recibir Hacer de pivot Apoyarse En el contrario Y realmente Eso le permite Generar fútbol Porque la garra Cristian Álvarez Puede abrir la cancha Hacia un costado Hacia el otro Y eso es temible Para el equipo Aguileño Y además Que mejor Pache Sobre 8 minutos Ya se cobre el tiro De esquina El rechazo De puño De Henry Hernández Queda en el área Peligro Rechaza nuevamente Anaya La voz carter Y se viene Mantora Buscar la salida En el sector izquierdo Se viene paz Ramón Flores A interceptar el balón Sale ganancioso Pero deja de corta Silla para Águila Camilo Mejilla Filtrando balón Para el paleta No pudo Marvin González Termina controlando Es terrible Está jugando demasiado Demasiado solo Camilo Un jugador Es la característica No se le puede permitir Recibir tan solo la pelota Al final se le va Moscoso Como que le está Pesando la final A Moscoso Roberto No lo que pasa Que acordate Que viene de jugar En una posición Diferente A los primeros 45 minutos Hoy está jugando Un poco más retrasado Antes esos pelotazos En diagonal Le eran más fácil llegar Porque es porque Estaba más cerca De la jugada Hoy tiene que arrancar Desde aproximadamente Desde el medio terreno De esos pelotazos Le cuesta más llegar Es verdad Es verdad Y además No te olvides Que acá tiene que pensar En marcar En llegar Todos juntos Balón En favor de Águila Lazos Cruz Entrando balón Para el paleta Trata de controlarla Dos hombres a la marca Llega Marvin René González Sirviendo para Tobar Lo interceptaron Muy bien Carlos Menjíbar Se va incorporando Buscando Alfredo Pacheco En corto Hacia atrás Tom Menjíbar Ya se meten en territorio Que defiende Águila Mejía A recuperar pelota Pacheco Falta del aislado Nerio Si señor Ya es la segunda De Nerio Sobre Pacheco Y particularmente Y particularmente Era el duelo Que yo esperaba En la primera mitad El duelo de las bandas Que voy a hacer La verdad Se va a cobrar Cristian Álvarez El encargado De mandarla A la pelea Diez minutos Hay la repetición De la falta Sobre Pacheco Fue desde atrás Nerio El diez del último Saburay Cristian Álvarez Pelota en el área El rechazo La va a buscar Néstor Ayala Otto Carranza La marca Trata de quitarse No lo pudo Derezo Manzor Termina controlándola Sirviendo para Erazo Que anticipa Ya había indicación Del árbitro José Vitello Rivera Hubo falta Me parece Del paraguayo Sobre Derezo Derezo Manzor Para mí no lo toca Sinceramente no Al contrario Trata de evitar el rol La prolongación del balón Buscando al murciélago Campos El coche de Vilázquez Sigue a controlar El murciélago Sigan las facciones Puede aprovechar Águila Erazo Domina el balón Sirve para Mejía El toque se aplasta El lastro cruz Se va recordado Lucas Sabrán Pudo servirse El anerio Que tardó mucho Juan Campos Llega a tomar Se queda con la pelota Hacia atrás Con Marvin Reyes González Trata de salir El pelotazo Lucas Sabrán Se levanta Llega la ciudad Onerio La fecha La baja Y Pacheco Que termina Robándosela Subido a Llegao Onerio Se ha venido Hasta el medio Campo Llegao Cambia de sector Ahora con Luis Sanaya Ya pasa La línea Internacional El toro Palamanca Palamanca Erazo Se barre con todo Trata de controlarla El toque para Camilo Mejía Se viene la bujía de Águila Falta de Ayala Ojo con Ayala Que ya tiene carqueta Y que importantes Son los encuentros Entre Eraso Y Mejía Sobre todo El paleta Eraso Como se retrasa Unos metros En medio campo Y trata de Lo que vos decías O sea Estás solo Mejía Si es cierto Pero Si encuentra Al compadre Ideal Crea problemas Así es Y viene el bujero ¡Aguilao! ¡Tanto el gole! Le dijo que no ¡Ay! Estuvo cerca De atacar a este segundo Y una jugada rapidísima Sorprendiendo a todo el mundo Se quedó la defensa del Paz Y apareció por ahí Campos Sí, muy solo Una distracción terrible Que no concretó Porque realmente El arquero Salió a chicar muy bien Al cobrante Tiro de esquina Y jugador de Paz Vendido Me parece que Ramón Flores Aquí está Desde otro ángulo Se queda mal Qué mal que sale Pacheco En vez de anticipar Quiero despejar Y es ahí donde le gana La posición campo Se le anticipa Sí, además Este Es una jugada Donde no puede definir bien Porque venía un poco Este Desequilibrado Porque indudablemente Una pelota que queda Mano a mano así Es como para Meterla hasta el fondo Pero el arquero Creo que una Una excelente salida Al chico Muy bien Cuando ahí veíamos En pantalla Que salió a calentar El conjunto De Agla ¿Ves lo que te digo? Cómo va a marcar mal Pacheco Le gana la posición Por ahí Es al revés Tenía que cerrar Es que tal vez que yo veo De ambos equipos Que dan demasiadas ventanas Dejan recibir Demasiados Los atacantes Para realizar el tiro De esquina Águila Ya sobre 14 minutos De la etapa complementaria A 31 minutos De levantar La copa Águila Y es que se mantiene El resultado Se viene el tiro De esquina Santos No es el que termina Controlando el balón Se viene el cambio En el deportivo FAT Emerson Humana Hoy vamos a ver Cómo le va A Carlos de los Cobos Emerson Humana Un jugador rápido Veloz Que también Tiene una habilidad Característica Que encara Hacia adentro No le huye A las patadas Y sobre todo Dentro del área En la media luna El área grande Ahí Creo que Al palo Que le está faltando Es un buen conductor En la mitad Si pide la comunicación Vía celular El auxiliar De los Cobos Roberto Se viene Águila Merio El centro Rechazo De Babileray González Observaba Ahí a Humana Con el auxiliar Con el celular En el oído Mejía El cafetero Se quita la marca De Tobar El trazo La va a pelear El rechazo Pelota en el aire El toro Salamanca Erazo Mejía Va a tratar De distribuir Prefiere Por el sector Derecho Con el aislado Aéreo Buscando El burciélago Tobar Que se levanta Pacheco Que la controla Y Fas Que termina Mandando el balón Para Lucas Sabrán Juevamente Águila El último Samurai Termina recuperando En corto Con Pacheco Tobar Marvin Rebe González Abriendo terreno Nuevamente En devolución Con Rafa Tobar A pesar de darle La salida Al cuadro Santaneco No salen De su territorio Y están perdiendo Roberto Se va a venir Lucas Sabrán El argentino Sector izquierdo Atención De ahora terreno Tómate en el área Tratura de meter En el centro Ulloa De servicio La experiencia Del saquero Central Hondureño De Águila Si pero tardó un mundo El argentino Entra en el centro Compañeros Confirmando el cambio Se va Rafa Tobar Y va a ingresar Emerson Omaña Bueno se va Rafa Tobar Se va Uno de los defensores De Jiva Deportivo Fas Vamos a ver Como se recompone El equipo De los Cobos Si realmente Una jugada Recién retomando El juego La jugada anterior Una jugada por afuera Tardó muchísimo Además había Un solo Delantero De paz Como 5 Defensores de ahí La pelota Que el área La va a controlar El cuadro Migueleño Derelleno Manzor Dándole la salida Por el sector izquierdo Llegó Emerson Omaña No deje que el camino Que viene el aereo Mira Salota en profundidad Para el paleta Llegante Santos Y al final La salida Con Pacheco Moscoto Sector izquierdo A tratar de mandar Centralización Al segundo palo Buscando a Yala Va a llegar el carrito Antes Derelleno Mantorte No debo Terni La pelota Hacia el territorio Que defiende Fá Muchas ganas Por el parte lateral Izquierdo Pelota en el aire Rechazo Trata de controlar El toro Salamanca Hacia atrás Con Anaya El recorte La prolongación Del balón Y al final Le favorece Fá 18 minutos Avanza el tiempo Bueno Y Fá Entra a jugar Ahora con una línea De cuatro Porque se queda Pacheco Por izquierda Marvin Velázquez Y Ramón Flores Por derecha Se retrasa Unos metros Cristian Álvarez Junto con Carlos Menjibar Bien abierto Por la derecha Está Emerson Humana Bien abierto Por izquierda Estamos Foso Para atacar Con Lucas Abrán Y el Paraguay La idea es abrir bien La cancha Se viene Cambio en Águila José Rolando Torres Con el cinco Un defensor ¿No será muy temprano Para cerrar Las filas Atrás? Yo creo Que el problema Es que Las posibilidades De ataques Que está teniendo El Paz En este momento Entonces quiere cerrar Un poco el juego Lucas Abrán El argentino Llega Otto Carranza Alazo Cruz A estorbar Carlos Menjibar Llega Mejía Un poco Es el brazo Con Alfredo Pacheco Arrategrama Con Juan Carlos Moscoso A tratar de dejar En el camino a Nero Se viene Moscoso Avanzando por la banda El centro El rechazo Me llega Emerson Humana Servicios Atrás Para Cristian Álvarez Boucher Capaz De emparejar El encuentro Néstor Ayala El paraguayo Se perfila El rechazo Liloa Se nota Larga Larga Al rodillo De emparejo Juan Lazo Cruz Con el 18 Va a ingresar Con el 5 José Rolando Torres Recordemos que Es un defensa Con proyección Opensiva Álvarez Centro El área Para Abrán El toque Lleva el balón Se levantó Ayala Muy cerca Con esta prolongación El balón Y hay que decir Mejor Paz En este segundo tiempo Si ha tomado Realmente La posición De la pelota Se trata de manejar Con mal criterio Le falta la puntada final Esta es la verdad El Liceo Salamán Que está recibiendo Atención Compañeros En el banquillo Eso te iba a decir Bueno Se va Juan Lazo Cruz Ingresa Por cierto Un jugador Que esta tarde Fue Premiado Como el Como el novato El novato De la temporada El novato De la temporada Así es En que salió Doce ocasiones Como titular Anotó un gol Y solamente Únicamente En cuatro juegos Apareció En el banquillo Ya ingresó José Rolando Torres Con el número cinco Ya mencionaban El volante de marca Juan Lazo Cruz Ya realizó Un movimiento Águila Dos el deportivo Paz Boscoso Sector izquierdo Seguen el camino Aéreo Se va a meter Al área ¡Volta! ¡Ya tiene! Sí señor Otro carranca Ya pongamos Estados dos Anaya y Otro carranca Sí, el que había recibido Tarjeta María En el primer tiempo Fue Pone en peligro Al defensor De la Y ojo Viendo la jugada Me parece que podía Y aguantaba Otro color de tarjeta Porque va directamente Mira, se olvida de la pelota La mide mal Y mira Va con todo Sobre la humanidad De Moscoso Sí, es verdad Va con el Con el pie adelante Está bien Que le anticipa Le saca el balón Pero indudablemente Dejó A cobrarse Tiro libre En favor de Paz Cerca de los lideros Del área Puede ser la oportunidad Para el último Saburay Buscar La estatura De Lucas Sabrán Y de Néstor Ayala 22 minutos Tres hombres en la barrera Atento Henry Hernández Cristian Álvarez Puede ser el héroe De mandar la pelota A la batalla Va a tratar de mandar Tierra derecha El rechazo De la barrera Juan Campos La respuesta de Águila El contraataque Se viene Alex Berazo Marvin René González Solo lo espera Trata de dejarlo En el camino Se viene Atención El paleta Al disparo ¡Gol! ¡Águila! ¡Gol! ¡Ya me dejó La clima ¡Ya me dejó! ¡Ya me dejó! ¡Ya me dejó! ¡23 minutos! ¡Águila dos! ¡Paseo! ¡Así lo vive! ¡No disfrutas el final! ¡La copas al momento! ¡Viene bueno Roberto! Así es Tremendo gol Señores Ese gol No es de Águila Es del paleta de Azo ¡Qué corrida Abelardo! ¡Qué contragolpe! Fabricó el espacio Fabricó la velocidad Y encima define Con un derechazo tremendo Y realmente Un gol espectacular Estábamos hablando De un buen trabajo de Azo Que se tiraba unos metros atrás Arrancaba Y esta jugada Es su obra maestra Que culmina con un golazo Un derechazo impresionante Aquí está la repetición El gol El derechazo Que vence a Santos Noel Rivera Y ahora el Tigre está tocado El Tigre busca el empate Pero el gol Insisto Golazo Del paleta de Azo Y es verdad Y esto sucede Cuando un equipo Se va al ataque Y trata de dominar la pelota Si no Si no cuida su fondo Realmente pasan estas cosas Porque fue un descuido muy grande Sí señor Un descuido de los volantes Y ojo Porque Azo inteligentemente Va buscando la banda No se mete sobre el centro Sobre el centro Estaba cerrando Ramón Flores Prefiere encarar A Marvin González Que con un quiebre tremendo Lo hizo ver mal al central Es verdad Provocó los duelos Se debe ser de esquina La progresión de la pelota Pica el balón en el área Y los grandes acontecimientos Esta no hay a controla Pelota larga Buscando a la pelea de Azo Dos hombres para la marca Marvin González Sirve balón al final Con Ramón Flores Y que buen movimiento Había hecho Azo Se había sacado Llevado la marca Para poder habilitar A su compañero Aquí cerquita Carlos Mejíbar Tratando de avanzar 25 minutos A 20 minutos Y el último Samurai Hasta las manos De Henry Hernández 20 minutos Y San Miguel Con Día campeón Hernández Pelota En elevación La va a buscar El murciélago Velázquez bien Al anticipo Le llega Arlando Torres Trata de servir balón Con Campos La devolución con Torres Se viene Águila Ojo Hay recuperación De Marvin René González Se va a incorporar El seguro central Buscando a Lucas Sabra que el argentino Deja un hombre En el camino Con el segundo Juega con el balón El disparo Gol Gol De Lucas Cabrán 26 minutos Paso Y otra jugada digna De una final Abelardo Que partido Que estamos viviendo La jugada del argentino Y el error De Henry Hernández Decíamos Siempre mencionábamos La nueva Desde Henry Hernández La jugada del argentino Aquí está En el recorte Un derechazo Bajo Cruzado Se le escapa De las manos Paz Se mete nuevamente En el encuentro Y realmente Un buen gol Dos goles Hemos visto De una factura Tremenda Bueno acá Yo indudablemente Por la mala suerte Del arquero Se le revala el balón Pero no hay que quitarle mérito La jugada de Lucas Sabra Fue realmente brillante Se la jugó Ahí está Desde el ángulo inverso Y Paz Se pone A tiro de empate Se repetirá Otra vez Cuidado Que se viene Y esta es buena No está en posición Prohibida Razo El centro Hace la mano De Santos Noel Venía cerrando El murciélago Y ver Sería lo más ahora Se viene Ramón Flores A la pelea A buscar el empate La prolongación De este partido Dramático Y usted disfruta También de Canal 4 El canal del Mundial Ayala El rechazo Y el balón Para Alfredo Pacheco Revive Faf Trasco largo Largo Hasta las manos De Gendry Hernández Y Faf no tiene que caer En eso Abelardo Tiene que seguir Tocando la pelota abajo Meter centros O sea yo creo que La estatura De Gendry Hernández Que hasta el momento Por arriba ha estado muy bien Por abajo es donde Se le escapó el gol ¿No? Sí, sí Y bueno Llegó hasta esta instancia Jugando al fútbol No tiene que cambiar ahora A cobrar ya El servicio Gendry Hernández Cuando siguen calentando Jugadores en Águila Ya se ve el despeje De pierna derecha Pelota elevada Hasta territorio Que defiende Faf El Murcielo Campos Trata de controlarla Al final lo intercepta muy bien Al final lo intercepta muy bien A la pelea Que siguen las acciones Dice el árbitro principal Se viene Campos Hace un amague Sirve pelota El rechazo de Ramón Flores Nuevamente le va a llegar A Cristian Álvarez El último Samurai Se quita la marca de Mejía Trata de avanzar El mediocampista Santaneco Buscando a Yale El paraguayo Devorando terreno Acelerando el paso Quieren pasar el partido Estaba 2 por 1 El marcador Emocionante Dramático Hasta el momento Pacheco Huyó al rechazo Llega Menchibar Nuevamente para Alfredo Pacheco Al centro Rechazo de Deris Parielo Vanzor Ramón Flores Cristian Álvarez Filtrando balón El foco de Ayala Le viene a Lucas Abran Aguanta la marca Llega Moscoso Va a mandar el centro Al segundo palo ¡Oh! El rechazo Se complica Aguila En el sector defensivo Llegaba Torres Termina botando la pelota La final en favor de Fas Y se lo quiere llevar Por delante El deportivo Fas Indudablemente Con no muchas ideas Pero con muchas ganas Lo está metiendo en su arte Va a mandar el centro Nuevamente Fas Lucas Abran En el segundo paso Le acompaña El disparo Que está pitando el órbitro Y cuidado Y cuidado Tom Porque se puede complicar Fas con los reclamos Están Prendiendo una mano Vamos a revisarla luego Porque aquí está Mire La pelota desde la derecha El centro Se levanta Lucas Abran El poste le dijo que no Aquí viene El dominio de Humaña El derechazo Me parece que sigue Si eh Ya se cobre el tiro de esquina El rechazo de Águila La va a buscar nuevamente Fas Carlos Benjibar A la pelea Carlos Benjibar a la pelea Se lo segue el área El rechazo de Águila Sacándola Flectivamente Al tiro de esquina Está prepoteando Fas Si si se lo está llevando Por delante Se lo está llevando Por delante Con todo 30 minutos Estapa complementaria Esto sigue 2 por 1 Me parece que Su pronóstico Se va a hacer realidad Se viene Benjibar Pelota hasta Dominio de Henry Grande Y él podría ser Un 2 por 2 Recordando Recordando la final aquella Solo que aquella fuente En vuestra Claro, claro, claro Va a ser Rolando Torres Aquí está La repetición Ahí veíamos Se viene cuidado el paleta El rechazo Ahí veíamos La repetición De la jugada anterior Va a cobrarse Lateral en favor Del cuadro de San Miguel Emocionantes Estos minutos La aislado Nerio Va a revive Mejía El toque con Nerio Se trata de meter al área Hay recuperación Del cuadro Santaneco nuevamente Torres Levantando el balón Para Mejía Va a aguantar Le quitan la pelota Se viene Carlos Benjibar Buscando a Lucas Obran El argentino Rebas a la línea internacional Se puede dejar en el camino Otto Carranza Lo consigue Se viene el argentino Lo interceptan Al final Nerio Llega la pelota Para el toro Salamanca La aislado Fue mucho con la pelota Sabiendo que llega Moscoso Al final le va a favorecer Al cuadro Santaneco Alfredo Pacheco Saúl Adelante Roberto Y allá en los banquillos ¿Cómo está esto? Vladam no se ha sentado Desde el minuto uno Desde que inició el partido Y en el caso Jorge Abregó También En pláticas constantes El trazo Cerca Lucas Obran De convertirse en el héroe De prolongar Este encuentro Y ojo porque pasa ahora sí Abelardo Se está viendo por derecha Y por izquierda Atención que podría llegar El segundo cambio En el deportivo Águila Ya conversando Vlad Ampistevich Con Sol Ciliar Está el directivo destina Cristian Álvarez De pierna derecha El retazo de Gendry Hernández Le va a llegar a Pacheco Atención Fas que presiona No da una por perdida El trazo El toque La pelota En el travesario Cerca de gozar El segundo Qué tremendo Es la suerte Que a veces está a tu favor La suerte de campeón tal vez Posiblemente Pero si sigue así El Fas consigue empatarlo No tengo duda Mientras los postes Jueguen como en esta A favor de Águila Me parece difícil Eso te iba a decir Me sorprende Que las dos jugadas Fueron de cabeza Dentro del área de Águila Ojo al retazo Va a llegar la pelota Al medio campo La va a buscar El paleterazo Marvin Bernay González La fecha Abre juego Con Víctor Velázquez El toque en corto Ahí con Álvarez Ayala El paraguayo Sirviendo para Emerson Humana Nuevamente Jugada Por el sector izquierdo Bosco se mete Va a mandar El disparo El retazo de Henry Lo mandó El tiro de Águila Cerca Cerca Paz Y qué diagonal Realmente excepcional Un buen control Y ahora sí No le tenemos que sacar A mi hijo de arquero No señor Y qué pelota la que pone Cristian Álvarez Qué bien Henry Hernández Está bien sacando Adelante Roberto Adelante Ya bajó El señor Rey Está llamando Porque ha quedado Bastante lejos Del banquillo Pero está llamando Alguien Para Me imagino Por ahí Dar alguna instrucción El retazo de Henry Hernández Pelota Hasta el medio terreno La va a buscar Faz Y de acá Le alcanza a ver Tenés razón Ya descubrí Donde andaba Cerrasco Estamos muy cerca Por ahí Bien acompañado Por cierto Buscando el balón Erazo Alex Erazo No hay falta Dice el árbitro Sigue las acciones Emerson Humana Que la controla Trata de meterse al área Allá la Humana El disparo ¡Gol! 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 Volvió el carrito A festejada Luego de tanto tiempo Aquí está la jugada Se durmió totalmente Se durmió totalmente El sector defensivo de Águila Totalmente Se quedó estático Aprovechó bien Humana Y qué golazo señor Sí realmente Fue un gol Buenísimo Ahora lo dejaron pensar Lo dejaron levantar la cabeza Y poner la pelota En un lugar donde nadie va a llegar Realmente esto lo hacen Los jugadores que saben y mucho Y sobre todo los que tienen ganas de jugar también Porque Humana se moría por estar en la final Esto se pone 2 a 2 Sobre 35 minutos El héroe para paz Se llama Emerson Humana Vuelve la alegría En el corazón de los aficionados santanecos Hay silencio total Los Aguilus Eso es a 2 por 2 Ya mueve la pelota El paleta Estuvieron cerca Se viene Francisco Ferrano Vuelve la pesadilla Gracias Saúl Vuelve la pesadilla de la apertura 2003 Juan Campos Hay recuperación de paz Se viene Ramón Flores Y ya se vendrá el segundo movimiento Que decía Saúl Salguero Álvarez Juan Chívar Tocando para Pacheco Entusiasmado paz Con buena actitud El 2 por 2 Ayala Llega Ulloa a la marca Lo despojan del balón El toro Salamanca Pelotazo para el paleta Se viene el paleta Está bien mi gestión El asistente muy cerca De su emprender también Y que momento para el paz En este momento del partido Donde tiene todo a su favor Realmente Está tratando como dijimos De llevárselo por delante Pero ojo No descubrimos Que en el ataque Tiene dos tipos muy importantes Se va Juan Camilo Mejía Se va Camilo Mejía La bujía de Águila Se mandó un partidazo Se quedó sin gas Es cierto Para mí entender Se quedó ya sin piernas Coincido con vos Ahora entra Serrano Un jugador de refresco Vamos a ver Qué tal le va Cuál puede ser O en qué error Ahí está la confirmación En qué error Puede caer Juan En no mantener el ritmo Si saca el pie del acelerador Ojo que Águila Se le puede venir de nuevo Si es verdad Pero cuidado Vuelvo a decir Cuidado con su ataque En el fondo Que no tiene que dar ventaja Ojo que Serrano Viene de recuperación De una lesión Malón que va a llegar Para Santos Joel Rivera Abriendo para Pacheco Sector izquierdo Dobrando terreno Va a buscar A Néstor Ayala Aguanta la marca De Ulloa El paraguayo Se barre con todo Ulloa Termina botándole la pelota Se viene a servicio En favor del cuadro Santaneco 38 minutos A 7 minutos De finalizar el encuentro Esto sigue 2 por 2 En el Clásico Nacional Rolando Torres A buscar el avance A buscar el avance De Rizabiel Omanzor Sector izquierdo Rebazando la línea Internacional Quiere aprovechar a Águila Está empatado el encuentro Umanzor Hace un recorte Manda el centro Perdido a nadie Hasta las manos De Santos Noel Rivera Ahora Si hay algo que reconocer Abelardo Los dos equipos Se han entregado Con todo en esta final El 2 a 0 Arriba de Águila Y también Fas Que no se desesperó En ningún momento Y el producto Lo metió nuevamente En el partido Es verdad Y siempre intentando jugar Sobre todo Carlos Mijíbar Distribuyendo pelota Con Cristian Álvarez El último Sabonay Tocando Pacheco Se viene Paz Se va encimando A buscar el tercero Y yo creo que también Tiene mucho que ver La actitud Del entrenador De Paz Que dijo Bueno Saco un contención Pongo uno Que juegue más Que juegue más arriba Pongo un delantero Bueno ahí están los resultados Pelote elevada El chazo llega Para Juan Alexander Campos Tratando de dominar La pelota Va a buscar a Deri Sumanzor Hubo falta Si señor Se viene el tiro libre Y pedía la tarjeta Juan Campos Sobre Carlos Mijíbar Bueno ahora Yo no estoy de acuerdo En eso de que Hay faltas inteligentes O no Falta es falta Pero lo tocó En el momento justo Si no se iba para adentro Duelen de la misma forma ¿No? Exacto Abren con Erio Por sector derecho Centro El rechazo de Marvin Llegando para Moscoso Y Mijíbar Va a llegar Paso Serrano La controla muy bien El medio campista Moscoso La prolongación del balón Para Ayala Toca la pelota Va a llegar Deri Sumanzor José Ronaldo Torres Estuvo cerca De señor Aráguila La verdad Y esto está Cinco minutos del final Se cumple el pronóstico De Carabelli ¿En qué va a caer De la lotería Don Carabelli? Está acertando Por Serrano Ya está buscando Campo Se dime el paleta La falta No señor Ya había sancionado La falta antes El asistente Si señor Ya había sancionado La falta antes Abelardo Creo que lo había agarrado De la camiseta Ya tenía la banderola En alto Vamos a ver Este es el gol De Humana Mira Ahí Define Que bien Ayala Como juega de poste Y con que tranquilidad La pone El carrito Humana Es que no es un remate Es un pase ¿Se agarré? Sí señor Y este es el ambiente Que se vive En la final Claro que sí Paz y Águila Están empatando A falta de Cuatro minutos ¿Qué pasará? Todavía esto Le queda encuentro Le queda partido Se viene el espeje De Santos Noel Pelota Se pergó Que hacía en de Águila Ayala La va a buscar de cabeza Y su manzor Se levanta Va a llegar La saluta Para la Isla Bonerio El rechazo Le va a llegar Erazo Alex La controla Muy bien Llega Pacheco A la marca Corre A buscar el avance Águila Filtrando para el Murciel Agua Atención Si viene Campos Madre Pacheco ¡Gol! 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 Águila Filtrando para el Murciel Cuatro Aquí está la jugada Decíamos Cuidado con la velocidad de Fash Cuidado con la velocidad de Fash Cuidado con la velocidad de Fash Con de Águila, perdón Cuidado con los contragolpes Los espacios que se generaban en el fondo Empató El Fash Pero sin embargo Se vino el tercero En una corrida tremenda de Campos Y la definición La pelota al fondo de la red Está ganando Águila Está teniendo una nueva copa en su vitina Por el momento Ahí estaba el festejo del goleador Y se viene nuevamente el conjunto ampliado Cuidado que puede ser el cuarto Se viene a ver Gustavo Azor Remata la pelota ¡Penalcí! ¡Penalcí a favor de Águila! ¡Sí señor! ¡Penalcí! Y decíamos Cuidado que se puede venir el cuarto Sí, además Acordate Dijimos Un equipo que está jugando en ataque No tiene que descuidarse Como se descuidó En ese momento Eran tres defensores Contra un atacante De Águila Y sin embargo quedó solito Por un error defensivo Y ahora en el penal Lo mismo Así es Otro error defensivo Por el mismo sector Ramón Flores lo puede Se la jugó Santos Noel Rivera Cayó en el área Delisumansor Ahí lo tienen A vía penal No dudó José Vitellio Rivera Y frente a la pelota Alec El paleta de Aso Y Águila Y San Miguel Están a punto de festejar Este es el tercer gol La corrida de Campos Surdazo cruzado Nada que hacer para Santos Noel Rivera Es verdad Pero cuántas ventajas realmente Demasiadas ventajas en una final No se puede permitir Y donde se encuentran jugadores Que marcan la diferencia Como en este caso Alex de Tom Alex de Tom Alex de Tom Puede ser el héroe Pero también puede ser el villano Si bien Y San Miguel Rivera Toma impulso La pierna derecha Disparro Gol Águila 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 Bien cobrado por Alex Terazo Arriba al calza Y bueno Además culminó con dos goles De su factura Espectaculares Se viene Rubi Corrales Muy bien Ahí estaba el festejo Vemos como intenta Santos Noel Rivera Y vamos a ver Cuántos minutos más le quedan a este partido Tres minutos Ahí está la cartulina Tres minutos Me parece Lo que indica Marlon Alfonso Mejía Estamos sobre 46 Y qué lástima Cuánto esfuerzo Cuánta energía derrochada Para conseguir ese empate Y en dos distracciones Con prácticamente dos o tres minutos Deja de lado este torneo Y estas posibilidades ¿Verdad? Se viene Iberi Se viene Lomazor Sector izquierdo Hacer la pausa Está ganando 4 por 2 Falta Entra Rubi Se va Alex Terazo Está bien Se va para los aplausos ¿Verdad? Claro Bien Bladan Bice Acordate que también Es el último partido Con Club Deportivo Águila Porque ya tiene todo arreglado Con Luis Sancel Circo Se va con la tarjeta amarilla Es cierto Pero qué importa Se fue por sacarse la camiseta Y qué le puede importar A Alex Terazo Se despide de su afición Se despide de Águila Dándole un título Importantísimo A este club Que realmente Tiene su historia Dentro del fútbol salvadoreño Y es verdad Y bueno Creo que el aplauso mereció Alguien que hizo las cosas muy bien Que se brindó Y que además convirtió Como dijimos anteriormente Dos brazos muy muy buenos Sigue la sesión El retazo va a llegar Luis Sanaya Henry Hernández 47 minutos Segundos Y San Miguel Club Deportivo Águila Club Deportivo Águila Club Deportivo Águila Se lleva la copa Club Deportivo Águila Es el nuevo campeón del fútbol salvadoreño El partijo en la tribuna Y bueno Fue los testigos De un final totalmente abierto Donde se puso en ventaja el Águila El faz con garra Con temperamento Con fervor Lo supo empatar Y lamentablemente En dos descuidos defensivos En menos de tres minutos Está por perder un partido Que bueno Realmente es el mérito también A un equipo Que tuvo la mejor regularidad Durante todo el torneo ¿Verdad? Si realmente si Yo creo que Si hablamos sobre merecimiento Club Deportivo Águila Cuando muchos pensábamos En la novatez Pero sacó realmente Lo que por ahí En un momento dado Inclusive mencionaba Nuestro compañero En el carajo Por la mística Por la mística De ese equipo Emplomado Que a pesar De tener jóvenes Decíamos Jóvenes con hambre de gloria Y es así como Lograron dar Vuelta a un partido Que se les puso Difícil Saúl adelante Estamos felices Por esa afición Un partido increíble Pero eso es fútbol Fase 2-0-2 Perdimos Hacemos todo el esfuerzo Y somos buenos partadores Estábamos con Águila Bueno Hay que saber perder Y aceptar Pero perdimos la final Y estamos contentos Por haber llegado acá Pero uno tenía que ganar Y estamos tranquilos Porque perdimos Luchando Y bueno Gracias a Dios Que no hayan salido Y le agradecemos Y le agradecemos a Dios Por llegar hasta acá Bueno Mejor suerte Para la próxima Vamos a conversar Con Emerson Humana Hombre de goles En el partido Emerson desafortunadamente Se hizo el esfuerzo Pero al final No se pudo lograr la victoria Si es lamentable No se pudo El esfuerzo La lucha se hizo Se le puso ganas Hubo una mano Dentro del área Bueno No la pudo criticar Muy bien Pero mira A mi criterio Se apareció mano No la marcó Y ahí vino la debacle Para nosotros Mejor suerte Para la próxima Muchas gracias Bueno Vamos con la gente Del Deportivo Águila Afición San Miguel Y todo Salvador Estados Unidos Este es triunfo Para esta granada Bueno Para Canal 4 A través de Canal 4 Y muy sufrido Sobre todo Porque Águila Galdaba Solvente Vento goles Por cero Pero al final Llega Fas Y empata el partido Fas Y empata el partido Poco se se concentra No teníamos problemas Poco coleccionados Jugadores Y Fas Empata Pero Después de una jugada Campos Y Teris Ganamos Y ese ahora Triunfo Tiene más sabor Funcionaron los cambios En Águila Y llegaron a otra cara Bueno Ya cambios No funcionaron Cambiados Funciona Entramos Francisco Y eso Eso es una lotería Siempre No se puede Una vez Anda bien Una vez Anda mal Cambio Dedicado a alguien especial Esa corona Que logra Con Club Deportivo No se da la victoria No, no Por desgracia no Acá Nos ganaron Por viveza de ellos Y por descuido de nosotros La verdad que muy triste Remontamos un partido importante Donde íbamos 2 a 0 Después tiramos dos tiros Los palos No quiso entrar Y bueno El fútbol es así Ganan que hace el gol Y no lo que lo merece Bueno Desafortunadamente No se dieron las cosas No se dieron las cosas Hay que esperar hasta otro campeonato Muy conforme y contento Por la cuestión del equipo Dejamos todo en la cancha Desde que empezó Hasta que terminó Y bueno Acá hay un solo ganador Y fue Águila Y nosotros con su campeonato Tenemos que conformarnos Pero no vamos a ir a esa casa Porque merecemos el campeonato Bueno Vamos a seguir conversando Con la gente Del Deportivo FAS Nos vamos a acercar Precisamente donde se encuentra Marvin González Sabemos que es un momento Son momentos duros Para los jugadores Del Deportivo FAS Desafortunadamente Marvin No se puede sacar La victoria Si La verdad que Nos vamos contentos Porque Luchamos durante todo el partido Lastimosamente Gana el que El que meta los goles Águila hizo los goles Y nosotros Aunque jugábamos Un buen partido No pudimos concretar Las ocasiones que tuvimos Pero Esto así es Tiene que haber Siempre un ganador Y un pergador Bueno Mejor suerte Para el próximo Marvin Vamos a A pasar también Con Roberto Jorea Muchas gracias Estamos en la parte baja Con los jugadores Del Club Deportivo Águila Vamos a conversar Con Juan Alexander Campos A través de Canal 4 Juan Alexander Campos Te reencontraste con el gol Importante para el Triunfo del Club Deportivo Águila Primero Agradecerle a Dios Que me dio la oportunidad A mi familia A toda esta linda gente Que nos ha acompañado Que siempre ha creído en nosotros Y ahora este triunfo Es para la honra Y la gloria de Dios Y para la afición Que lo disfrutes Oye hace ese momento Después de anotar ese gol Que le cambiaba la historia Águila Si La verdad que si Siempre me tuve fe Tuve confianza en Dios Había trabajo para ellos Y gracias a Dios lo logré Bueno gracias Campos Saúl Salguero Voy contigo Gracias Roberto Estamos con Alfredo Pacheco Alfredo Has estado en varias finales Desafortunadamente Esa es una de las que Que No se busca No se puede levantar la copa Al final De los 90 minutos Si Felicidades a Águila Porque luchó Triste porque No queríamos eso Logramos un empate Donde quizás nos emocionamos Demasiado Y la cuidamos atrás Pero Así es Hay que seguir trabajando ¿Qué crees que al final Fue lo que ocurrió Que El equipo El Deportivo Paz Logra Ese empate que tu mencionas Pero Llega a A caer Después En las desesperaciones Y comete los errores La verdad que quizás Como te digo Nos emocionamos mucho Queríamos buscar El tercer gol rápido Y Y quizás No era la forma No La forma Era mantenernos bien Paraditos atrás Y Llega Ese gol Lastimoso Que Que bueno Le pase en medio de las piernas A Ramón En un giro Que no la pude rechazar Pero Así es Hay que seguir Porque Estamos jóvenes Y queremos lo mejor De nosotros Y Lo único que Felicidades a Águila Porque consigo lo que quiere Lo que quería Y Nosotros tristes Porque nadie quiere perder La final tan Tan jugada Tan peleada con este Y un clásico Bueno Mejor de la suerte Para la próxima Roberto Hoy contigo Con Camilo Mejía Acá a través de Canal 4 Camilo Mejía Muy sufrido Sobre todo Porque pasa empata Pero ahora Por supuesto Tiene la oportunidad De celebrar Si vamos a celebrar Con tal gente Que es el número Bueno Los jugadores de Águila A celebrar con toda la afición Porque realmente Águila consigue La número 14 Vamos a la pausa En Canal 4 Ya regresamos Y yo se lo estuve apoyando Desde el principio a fin Pues y Darles esa corona Que se mereció para ellos Que ya teníamos Vario tiempo De no dárselo Ahora gracias a Dios Se les dio la oportunidad De ser campeones Y hay que seguir trabajando Para seguir sumando puntos Y seguir llevando corona Para Oriente Bueno La mayor de las felicidades Vamos a conversar también Con Juan Camilo Mejía ¿Qué tal? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Se logró Este título Y la bandera de Colombia? Sí, creo que Muy sufrido Pero no podíamos esperar Menos de una final Contra un equipo Grande como lo es fácil Ahora vamos a acelerar Contra esta gente maravillosa Que se lo merece Bueno La mejor de las suertes Para la próxima temporada también Y vamos con Roberto Corea Muchas gracias Seúl Salguero Aquí como va a haber Carnaval en San Miguel Aquí estamos Con el carrobo carnavalero De San Miguel Porque acá todo está listo Para la premiación Pero nos encontramos Con la de Islao Nerio Nerio ¿Qué pasó por la mente De los jugadores de Águila? Cuando pasa empata Yo creo que Anímicamente Nos caímos un poquito Moralmente Se baja el empate Cuando ya tenés Prácticamente el partido amarrado Pero gracias a Dios Nos pudimos reponer Y caímos los dos goles Al final Que nos da la victoria Para podernos llevar Las 14 para San Miguel Bueno Se sacrifica muchísimo En todo el torneo Para llegar a esta instancia Y ser campeones ¿A quién se le dedica Este campeonato Nerio? Yo se lo dedico En especial a mis hijos Que están en mi casa Viéndome Y a esta noble afición De San Miguel Que siempre nos apoyó Y que nunca dudó De nosotros Que siempre estuvo pendiente De nosotros Y que siempre Nos apoyó En todos los estadios Yo creo que eso es lo más lindo Como siempre lo voy a decir San Miguel Águila Tiene la visión más noble Que puede haber Y la más grande De todo el país Bueno Soñaste con este momento Nerio De marcar 4 goles En este partido Y sobre todo Ver a este público De San Miguel Que ha venido Para dar el apoyo Al equipo Sí, claro Para el juego De la final Y vaya Que consiguen El título Es una alegría En este triunfo De Club Deportivo Águila Porque marca Dos tantos importantes Que al final Hacen la diferencia En Club Deportivo Águila Para quedarse hoy Con la número 14 Y celebrar todo San Miguel Sí Después de todo Hacen la visión Un poco Pues nunca perdimos La esperanza Pues de seguir trabajando Para esta nueva Afición que había venido Se lo agradecemos Pues estamos contentos Se dedica este triunfo Adiós a mi compañero Y a mi nuevo Cumpleaños mañana Alex, te hace una pregunta ¿Soñaste con este momento Marcar 2 en la final Y demostrar 2 Ser un gran goleador En Águila? Soñé con ser campeón Eso fue lo que pasó Luchando Tenía que luchar Luchaba fuerte Con mis compañeros Y éramos campeones Tu casa Estamos precisamente Con Juan Con Juan Con Juan Alexander Campos Hace Unos años Tu tuviste la oportunidad De fallar un penal En una En una final Precisamente Contra el Deportivo Ahora Ahora marcaste ese gol Que da al final Ese 4 por 2 Definitivo Que En determinado momento Vale para Levantarle el título Sí, la verdad que Primero agradecerle a Dios Por darme esta linda oportunidad Y a mi familia Toda esta linda gente Que siempre cumplió Que nos acompañó Y decirle Señor y a la Virgen Como yo siempre les he pedido Se manifestó nuevamente Darles un triunfo A toda esta linda gente Que ya hace rato No festejaba Con un rival directo Como lo es FAS Te digo Es una emoción tremenda Y vamos a seguir Cosechando más triunfos Con la ayuda De todos ellos Y la humildad Que cada uno De nosotros Siga poniendo Dentro del terreno De juego ¿Te imaginaste Después de los primeros 45 minutos Un partido tan cerrado Que si iban a marcar 6 goles en esta final? Sí, bueno Tú sabes que un clásico Y en una final Creo que todo puede pasar Tuviste En cuestión de minutos Ellos nos empataron En cuestión de minutos Igual también nosotros Le metimos los otros 2 goles Creo que nunca bajamos La guardia A pesar que ellos Se tiraron todos adelante A querer buscar el resultado Y creo que aprovechamos Los contragolpes Y cosa que hemos venido Haciendo todo el campeonato La velocidad del grupo Creo que ayudó ahora Y se manifestó nuevamente Con estos resultados Y hoy llevamos Esa copa para Oriente Que tanto se la merece Bueno, muchísimas gracias Luis Anaya A disfrutarlo en San Miguel Sí, bueno Gracias a ti también Y allá te esperamos Por ese festejo grande Bueno, este es Canal 4 Cobertura total En la Liga Mayor de Fútbol En la gran final Ahí la fue Vamos a la pausa Ya regresamos En el momento más oportuno Y poder sacar adelante El equipo Importante el trabajo Que hizo el cuerpo técnico Durante toda esta temporada Para concluirlo en esto En el campeonato Mira, es un trabajo Que se hace en equipo Jugadores Directiva Cuerpo técnico Y la afición también Entonces No es un trabajo De solo cierto sector Del equipo Es todo Es un trabajo en equipo Donde hoy se culmina Este esfuerzo Este sacrificio Se entrega De nuestra junta directiva De los jugadores Y de nuestra afición Ese es el premio ahora ¿Qué te pareció El llamado a la afición Al estadio Cuatrán Y sobre todo ¿A quién se le dedica Esta corona de águila? En primer lugar A Dios Que siempre fue El pilar fuerte De nosotros En segundo lugar Pues Nuestras familias Que fueron las que Siempre están pendientes De nosotros Esa linda afición Que siempre nos acompañó Que desde las 9 de la mañana Ya estaba en el estadio Cuatrán Esperando este goce Esta alegría Bueno, muchas gracias Palacio Bien, vamos a continuar Con usted Señor Roberto Bundio Porque vamos a los actos De premiación De la gran final De la Liga Mayor de Fútbol Gracias Roberto Cuando ahí observamos Al señor Presidente De la República Señor Elías Antonio Saca Acompañado también Por el presidente De la Federación Salvadoreña De Fútbol El señor Rodrigo Antonio Calvo Hidalgo Que van a hacer Entrega De la Copa De Subcampeón Al Club Deportivo FAS Y también La Copa de Campeón Al Club Deportivo Águila Se encuentran también Miembros De la Primera División Haciendo la entrega En estos momentos Y por supuesto Ahí está el Subcampeón Club Deportivo FAS Un FAS Que hoy Quiso hacer historia Pero sin embargo No pudo conseguir esa Copa Sin embargo Hay que decir Abelardo Que ha sido Un justo Y un digno Rival Hoy en esta final En una final Con seis goles Y sin ánimo A equivocarme Una de las finales Más emocionantes Que hemos vivido Aquí en el fútbol salvadoreño Dijimos que era una final De resultado abierto Y no nos equivocamos Parecía que se lo comía El Águila Reaccionó el FAS Y por un par de descuidos Lamentablemente No pudo llegar a la larga Pero bueno Indudablemente El Águila En el transcurrir De todo el torneo Ha tenido una regularidad Que lo llevó a este torneo A ser un justo ganador Hoy Si bien tuvo En algunos momentos La suerte Que necesita un campeón Como bien vos decías Con un par de pelotas En el travesaño O en el poste Pero bueno En definitiva Supo convertir En los momentos Necesarios Ahí observamos A Víctor Velázquez Ahí también vamos a Observar Aparte del cuerpo técnico De Club Deportivo FAS Un FAS Que no pudo levantar Una nueva copa Pero sin embargo Insisto Quedará en la mente De todos los aficionados Salvadoreños No solamente Santanecos La calidad de fútbol Que intentó Imponer En el terreno de juego Siempre hay un ganador Y este equipo De FAS O sea Hoy se queda Con el subcampeonato Pero sin embargo Hay que resaltar La gallardía deportiva Que tuvo en el terreno de juego Sí porque Sinceramente Solamente los grandes Dan vuelta un resultado Como lo dieron ellos No bajaron los brazos Siguieron insistiendo Siguieron jugando el fútbol Pero bueno Muchas veces no se queda Así es Ya pasó El subcampeón El Club Deportivo FAS Y va a ser momento En donde La mesa de honor Que va a entregar El trofeo Se encuentra esperando Que suba Club Deportivo Águila Al A la tarima A recibir El trofeo Vamos a esperar En estos momentos Porque se encuentra Como ya decíamos El señor presidente De la república Y también el presidente De la federación Salvadoreña De fútbol Aquí está En ese momento Ahí está Las copas Y vamos a ver Vamos a esperar Este Águila campeón Este Águila Que realmente Ha hecho historia Luego de Tanto Tiempo De esperar Poder levantar Una copa Pero aquí está Vamos a ver Víctor Velázquez Con la copa Que lo corona Como subcampeón Club Deportivo FAS Y el aplauso También Por parte De los aficionados Que se encuentran Aquí en el Monumental Estadio Cuscatlán Hay alegría Por supuesto En todo San Miguel Hay alegría En el Estadio Monumental Cuscatlán Con todos los aficionados Que se han quedado Para ver Precisamente El momento De coronación De Club Deportivo Águila Un Águila Que nace Allá Por 1926 Como un club De béisbol Pero que después Allá Por 1955 Le compra la categoría Alacranes Y ahí empieza La gran historia Para Club Deportivo Águila Vamos con Roberto Toreas Bueno Muchísimas gracias Compañeros Íbamos a conversar Con Víctor Velázquez Pero hay una cara De tristeza En el jugador Porque realmente Es uno de los jugadores Que está hablando De el retiro Y que importante Puede ser para un jugador Quedarse como campeón Ya en los últimos Años de su vida Futbolística Pero al final No se pudo El día de hoy Para el equipo De Fagapoy Nuevamente con ustedes Muy bien En estos momentos Empieza El equipo campeón A subir A la tarima A recibir Las medallas También El título Que lo confiere Como campeón Del fútbol salvadoreño Vemos el festejo Todavía siguen Los jugadores La alegría Que se transmite En un Juan Alexander Campos En un Víctor Márquez En un Camilo Mejía Héroes de esta jornada De un Águila Decíamos Que hoy Vuelve a tener protagonismo Dentro del fútbol salvadoreño Así como en un momento Lo hicieron Allá Por 1959 Cuando lograron El primer título De la mano De Conrado Miranda Del señor Conrado Miranda Los Chato Blanco Los Caballón Hernández Cariota Barrasa Gato Puente Saúl Molina Maquinita Merlos No hay que olvidar Tampoco El Kinder de Barrasa Allá por el 72 En el 75 Tal vez el mejor Águila De todos los tiempos Dirigido también Por Conrado Miranda Con un Macora Castillo Un Pelé Zapata Un Garrobita Pineda Hoy la historia La escriben Otros jugadores Otros nombres De la mano De un técnico Que ha venido aquí Al Salvador A desarrollar Un buen fútbol Con mucha humildad Y sobre todo Apoyado por el señor Mario Rey Que ha sabido también Darle a este equipo Su toque Que ha sabido dar Con los consejos Y la asesoría También este nuevo título Ahí vemos al médico Del conjunto Aguilucho Recibiendo su medalla Y sigue El conjunto Enplumado Vemos también A uno de los directivos De Club Deportivo Águila El señor Jorge Rajo Recibiendo su medalla Y hay que decir Águila Es un digno Campeón Águila 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 Luz Santiago Miguel Orlando Júlio El señor Lisandro Paul Podemos decirle A todos San Miguel Y a la asesoría Águila Adelante Roberto Corea Bueno Mira Si yo No sé Ahorita La verdad Es bien difícil Encontrar palabras Para Para decir Cómo me siento Pero la verdad Que Que es un orgullo La verdad Dirigir A este grupo De jugadores Tan jóvenes Estar al frente De ellos Y me siento Súper orgulloso Yo Creo que el mérito Es del profesor Vladan Que ha hecho Un excelente trabajo A pesar de todas Las críticas Que recibió Al principio El torneo Y este grupo Jóvenes Que se han vuelto A reencontrar Con su afición Con esa mística Que durante tanto tiempo La afición Reclamaba Que el equipo Había perdido Pues yo creo Que ellos Se han vuelto A reencontrar Y esa Esa unión Se han Se han Desarrollado Con esta gran afición Que nos ha acompañado Hoy La verdad Te digo Este Es un orgullo Verlo Así es que Yo me siento Súper bien Súper contento Con un controlito enorme Para seguir Este trabajo Y este Hacer de este equipo Todavía un poco Más grande Que lo que hace Hasta este momento Bueno Y yo Todo mi respeto Para él Y ojalá Que no lo deje Que continúe Porque Aguila FAS Necesitan estar Siempre En los primeros lugares Para animar El campeonato Y elevar El nivel De fútbol De este país Bueno Muchas gracias Nuevamente compañeros Con ustedes Ya recibiendo También Víctor Márquez De Guisarielo Manzor A la tarima Y el presidente De la federación Dando las medallas Por supuesto Al campeón San Miguel Él tiene campeón Se llama Club Deportivo Águila 4 por 2 Cuando vamos A observar También A más de las Personalidades Alex Amílcar El paleterazo Que se despide Con dos goles En esta final Estrechando las manos También De todas las Personalidades Que conforman La tarima Entre ellos El presidente De la república Don Elías Antonio Saca Y el presidente De la federación De fútbol Don Rodrigo Antonio Calvo Ahí está Con su medalla Otro de los jugadores Torres Es el Ronald Alexander Torres Se acerca Juan Lacio Cruz A recibir su medalla Bueno Permitiéndole que Su niño Fuera El que recibiera La medalla Como campeón Del clausura 2006 Juan Camilo Mejía El que abrió La brecha Y el triunfo Al minuto 41 De la etapa inicial Vamos a observar Más de los jugadores Cuerpo técnico Todos los que conforman Al equipo De la perla oriental Se viene El toro Salamanca Ladislao Coronario A la tarima De honor A recibir su medalla Saludando también A Don Jorge Rashi Y a otras Personalidades De la liga mayor De fútbol Este señor El capitán Fabio Yoa Que consigue Su primer título En El Salvador 7 En el Olimpio De Honduras Ahí observamos Al capitán Fabio Yoa Cuando también Llega Rafa Fuentes Arquero Suplente De Águila Ahí observamos A Don Mario Rey Y a Rafael Fuentes Recibiendo su medalla Siguen con Los actos De premiación El técnico Yugoslavo Salvadoreño Bladan Visevic Que hace historia Así como Cuando vino Hugo Coria Que vino a dirigir Y vino con el título En el 99 Ahora este señor Bladan Visevic Don Mario Rey Se levanta Saluda a todo El respetable Que se ha quedado Por cierto En los sectores Asignados para Los sendidos populares La sombra Y tribuna Y tribuna norte Sol preferente Norte Ahí está concentrada Toda la gente De San Miguel Que ya lo decían Se van por la litoral Hacia la perla oriental Ahí está el señor Mancera Preparador físico colombiano Manuel Manuel De la Paz Palacios Auxiliar técnico De Bladan Recibiendo su medalla Saludos de mano Las felicitaciones Vamos a esperar Quienes más A recibir la medalla De Campeón Del clausura 2006 Luis Anaya Recibiendo la medalla Recibiendo la medalla Campeón Su hija Ante Los hermanos Del presidente De la república Sigue la premiación Ahí os llevamos Anaya Originario de San José Guayabal Viene Rory Zigarán Uno de los Héroes anónimos De Águila El utilero A recibirla En manos Del presidente De la república Sigue los sacos De clausura De este torneo Y la copa De campeón En manos Del presidente De la república Don Elías Antonio Saca Se la va a entregar Al hondureño Fabio Yoa Ahí con la bandera De Honduras El capitán Fabio Yoa A recibir la copa Esa copa Que tiene Dueño Se llama Águila Campeón del censura 2006 Y a celebrar Campeones Así lo disfrutan Así lo viven Los jugadores Y usted Cómodamente En la tranquilidad De su hogar Disfrutando De esta gran final De esta premiación A través de Canal 4 El canal del mundial A dar la vuelta Olímpica La vuelta de campeón Fabio Yoa Levanta la copa Y la pichol También Ahí está el campeón Así lo dicen La copa Más con las manos De Rubis Corrales Y se viene La tradicional Vuelta de campeón Toda la gente De Águila Rubis José Roló Torre Y el Chacal Se acerca también A levantar la copa La celebración A celebrar Carnaval En San Miguel Adelanzándose A noviembre Porque siempre El tradicional Carnaval Se realiza en noviembre Hoy lo merece Este equipo Que terminó En primer lugar De la tabla general De posiciones Que tuvo que remontar A un Isidro Metafán Un 3 por 1 Después un 4 por 0 En San Miguel Y vino A enfrentar Este domingo El deportivo FAS Vamos con Las reacciones En el engravillado Del Pucatlan Después de Concluidos Los 90 minutos Bueno si el hizo Un llamado A las dos aficiones Que le pareció El comportamiento A las dos aficiones Después del resultado Hasta ahorita El comportamiento Ha sido excelente Mis felicitaciones Para la barra De Club Deportivo Aila Para la barra De Club Deportivo FAS Y una felicitación Para la policía Nacional Civil Quien ha tenido Muy bien controlado Todo lo que ha sido El aspecto de seguridad Tanto adentro Como afuera Del escenario deportivo Lo que fue también La administración Para la gran final Que le pareció Bueno yo creo Que los dos equipos Hicieron bien las cosas Y tanto en administrativos Y creo que eso ha sido Producto del buen comportamiento Que ha habido Y que no han habido Incidentes Hasta el momento Mayores En lo que va De la tarde Bueno cuando se ve Una final como esta Queda un gran compromiso Para los que dirigen Nuestro futbol A seguir trabajando Por él Para que el nivel Se levante Y sobre todo A nivel internacional Se pueda tener Buena participación Yo creo que este Es un compromiso Ver la afición Que se ha hecho presente Unos por apoyar A Águila Otros por apoyar A FAS Pero que bonito Sería ver A todas las aficiones Unidas Por el amor De un país Por el azul y blanco Por el salvador Yo creo que es un compromiso De todos los dirigentes El poder Ventar A nivel De país A nivel De selección A nivel De afición Así que este es un llamado Y que esto nos motive A poder Dialogar Y a poder llevar a cabo El proyecto Bueno Rodrigo Muchísimas gracias Por su amabilidad Y suerte en el trabajo Dentro de la federación Muchas gracias Roberto Un abrazo Y saludos Bueno muchas gracias Conversamos Con don Rodrigo Calvo También por acá Tenemos al presidente De la república Don Elías Antonio Saca Don Elías Vamos a ver si podemos Conversar con don Elías Antonio Saca A través de canal 4 Don Tony Vamos a ver si podemos Conversar Señor Saúl Sarguero Creo que el presidente De la república Va hacia donde usted está Para conversar A través de canal 4 Vamos a ver si podemos ¡Gracias por ver si podemos ¡Gracias por ver si podemos Y siguen la corona número 14 Con el San Miguel Para esta noble afición Que ha sido presente En todo el torneo Y nunca de cayó Siempre confió en el equipo Así como lo comentábamos Después de que Se prestagiaba que quedaba fuera Supo remontar el 4 por 0 Frente a Metapan Llevo a esta final con mucha gente joven, y ahí el Chocal, este es el personaje de Águila, levantando la copa, uno de los que sigue, domingo a domingo, así como usted también, a través de Canal 4, el canal del Mundial, en esta cobertura de la gran final de la Liga Mayor de Fútbol, torneo Transur 2006, a las vitrinas de Águila, habrá celebración, habrá carnaval, habrá emoción, en la carretera hacia San Miguel, la tierra de los campeones, así lo celebran, muchos aficionados también, que han ingresado al terreno de fuego, a levantar la copa, a dar la vuelta, y la afición pendiente todavía, no abandona las instalaciones del Colosco de Montserrat, se irán con el equipo, hacia San Miguel, la tarde y la noche será larga, es indiscutible en Oriente, se queda nuevamente la copa en el Oriente del país, hay que recordar, que en la apertura fue el Vista Hermosa, ahora, el clausura es para Águila, sigue la celebración, el engravillado del Borbentán Cusquetlán, y nosotros pendientes por supuesto de las reacciones, del nuevo campeón, Águila de San Miguel, ahí sigue el paseo de la copa, la aislado Nerio, otro de los que se dice, abandonará el equipo, tendrá nuevos rumbos, lleva la copa en sus manos, y se viene la vuelta olímpica, la vuelta de campeón, y nosotros somos los campeones del tema de Freddy Mercury, y el desaparecido Queen, ahí está el campeón, y cuando también, ya se prepara para abandonar el estadio, el presidente de la república, Don Elías, Antonio Saca, y otras personalidades que se hicieron presente, a esta final del domingo 28, que queda la historia, para toda aquella afición de San Miguel, para toda aquella afición de Águila, en los 14 departamentos de la república, pausa el canal 4, y regresamos desde el Cusquetlán. ¡Gracias!